We are the spices, somos los picantes Gonzalito picante, llegaron los picantes, como A todo ritmo de plena mi gente, familia, felicidades para todos Lady, que rica que va papá Ay corazón de plomo, ay corazón de piedra, la pena, como no me quema Yo ofrecí un conuco y una flor, yo ofrecí mi mundo alrededor Y fue mi condena, cuando yo más te quería a ti Tú me dijiste que no, no picante, yo te quería Tú me dijiste que no, me enamoré y no sé cómo Fue que perdí la razón, porque parece de plomo Tu corazón, tu corazón, ay corazón de plomo Ay corazón de piedra, la pena, como no me quema Yo ofrecí un conuco y una flor, yo ofrecí mi mundo alrededor Y fue mi condena, dale palo dinero Wow, como los picantes, los picantes sabor Sí Qué rica que va papá Me quema Señor, muchas gracias Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Dale que va en el 10 ¿Estás cansado Augusto hoy? ¿Qué lo gritaste en el canal uruguayo? ¿Estás cansado? ¿De la semana? A ver de vuelta, en el 10 En el 10 En el 10 El canal uruguayo Bien, pica, gracias, gracias a toda la banda Uruguay nomás, vamos todavía, vamos los Los pibes de la sub-20, vamos Uruguay Qué lindo, qué lindo, felicitaciones No habíamos tenido programa al aire, así que un beso grande para todas las sub-20 Y bueno, qué felicidad, qué felicidad nos dio a todos los uruguayos El 18 de julio estaba lleno, es tremendo Así que, bueno, un momento más de felicidad Gracias al fútbol en un país tan chiquito Qué felices que somos gracias al fútbol Y hoy tenemos un programa Y vamos a ser felices por el programa que tenemos Qué lindo, qué suena Los picantes en vivo También se viene Mariano Bermuda Ah, el pica, qué buen luquete Me gusta el luquete del pica hoy Me gusta, me gusta ese pantalón cuadrille Esa remerita blanca Y esa camisa negra Con ese pelo azul Con ribetes rojos Hubiera quedado en combinación con el pantalón No llegaste Para la próxima Tremendo los picantes Se viene Mariano Bermuda Que se viene un espectáculo tremendo En menos de un mes Así que nos va a mostrar partes De lo que va a pasar Se viene La Roca también en vivo Se viene Sánchez y su charanga real Además un brindis con José Graña De Tito y Nacho Cardoso Que la están rompiendo Con la obra de teatro con Anita Tablus Pablo Porzúcula Mucha, mucha información De la mano de ella Que voy a presentar ahora Y hoy además de ser una presentación Perdón a los profes de historia Es una clase de historia Porque hoy es 17 de junio Y un 17 de junio Pero de 1563 Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo Funda la Villa Valverde Que actualmente es la ciudad de Ica Y cada sábado me da más alegría Presentarla a ella Qué corte ahí Ahí dejé Y uní para el chiste Tremendo Que es una gran profesional Y mejor compañera Ella es Ana Laura Barreto Hola Buen sábado para todos Qué linda El Ica El Ica El Ica es brillante En Perú Claro, sí, sí, sí Obviamente tuve que googlear Muy bien Pero nos seguís enseñando Sábado a sábado Eduardo, qué genio Entendiste el chiste, ¿no? Lo reentendí Además lo interpretaste muy bien Ciudad de Ica Ica de sábado Vos no expliques Porque cuando tenés que explicarlo Es que no quedó bien Tenés razón Te llevó un día estupendo Bueno Muchas sonrisas para regalar En este sábado Gris Viste Como estás en tu casa Tapadito Mirando la pantalla Ganar el día Te divertís Acá lo grande Bailás Te informás De todo Y hoy Tenemos muchos premios Además obviamente De la canasta de la Carolina Que se viene ahora Con el dibujante Tenemos premios Para ustedes en su casa Así que Quédense prendido A la pantalla Delicia Además Obviamente Hoy estamos jugando Por un smartwatch Dale al 7123 Dale al 7123 De los amigos De Multi Te regalan un smartwatch ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mandar la palabra Dale al 7123 ¿Tenemos información hoy? Tenemos información ¿Sí? Tenemos información Es increíble Cómo se está moviendo todo Cómo se están rearmando Los planteles Cómo figuras Que no estaban saliendo En carnaval De repente Retornan Figuras que estaban En otros conjuntos Hay como El pase Como todos los años Pero no sé A mí me da la impresión Que este año Está como más movilito El pasado pasado Yo tuve una premisa ¿Sí? Es verdad ¿Es verdad? Del con el con ¿Por qué? Ah, claro Porque fue de Danilo Maso Con Caballeros El utilero Que dijo que iba a estar En Caballeros Claro Que por Danilo y el utilero Y el Yecho Hernández El Yecho Hernández Que va a estar en Caballeros Que también va a ser parte De Caballeros Muy bien usted Eduardo Me está cerruchando las cosas No, no, no Te digo la verdad Fue de casualidad Yo lo sabía La tiró el utilero No lo imaginaba Es lo que tiene el utilero Que tiene información Y él la va tirando Cuando a él le parece Que me encanta Pero bueno Vamos a estar compartiendo Obviamente Sí, también noticias de carnaval Y vamos a compartir también Muchos carnavaleros Que también están haciendo espectáculos O grandes artistas Que también traen sus espectáculos Como bien hablabas De Tito Rodríguez Y Nacho Cardoso Que la están rompiendo Con estos inolvidables Nos van a estar visitando Y nos van a estar contando También los hermanos Porciúncula Que presentan su show Vamos a estar hablando Con ellos también Y por supuesto También tenemos Muchas información De distintos conjuntos Como nuevas incorporaciones En distintas murgas y demás Muy bien Voy a presentarlo a él Voy a completar este equipo Y un 17 de junio Pero de 1947 ¡Opa! La compañía aérea Panam Se convierte en la primera En ofrecer el servicio Alrededor del mundo Y lo tengo que presentar a él Que podría tomar el ejemplo De Panam Y volarse bien lejos Pero es que Él no quiere seguir el ejemplo Y él está acá Él es Pablo Magno ¡Qué recibimiento! ¡Vamos, Pablo! Ya de una me voy para ahí Pensé que iba a decir Andaba volando Como gritaron ahí Pero no ¿Estás bien? ¿Tienes voz? Después del super show de ayer ¿Estamos bien? Por semana Me tienes que quedar vos Porque hoy sigo Así que Ah, hoy sigue trabajando Bien, Pablito Una linda semana Viene con toda la energía Pablo Magno ¿Dónde va hoy? ¿Dónde va? Hoy tengo un cumpleaños Que no puedo decir el nombre No, 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 no Hay el libro Pero la gente me pregunta El tercer libro Perdón Tercero El tercer libro Tercero Bueno, sí Mirá ¿Cuándo sale? Me escriben en el Instagram Únicamente para preguntarme ¿Cuándo sale el libro de Pablo Magno? Te voy a dar una gran satisfacción Porque la semana pasada Tuviste dos primicias Sí, es verdad Hoy yo te tiro la primera Después conseguí vos las otras Pero Semana que viene Largo la preventa ¡Vamos! Me calenté ¿Qué pasó? Del tercer libro Me calenté Pero para sacar la preventa del libro Primero tiene que tener un nombre No, el libro ya estaba pronto Y el libro ya estaba pronto Pero no había nombre No se lo tiene nombre Sino que además No vamos a decir nada Pero ya sabemos cómo es la tapa Habemos tapa Ay Sí, gracias a Marcel Salor Que la dibujó nuevamente Porque dibujó las dos anteriores Y ahora dibujó esta también ¿Puedo mostrarla la semana que viene? El sábado que viene ¿Puedo mostrar la tapa del libro? Por supuesto Bien La semana que viene la mostrar ¿Semana que viene preventa? Semana que viene ya Espero alargar la preventa Soy nuevo en eso Así que tengo que investigar Internet Soy una persona mayor Por favor ¿Qué dices, señor? ¿Qué dices? Semana que viene preventa Tengo saludos también Dale Muy importante Porque el otro día Pensé que iba a sacar el papelito Casi me muero No, iba para acá Te lo digo bien No, papelito no No, no Me los anotan en el teléfono Para no olvidarme Porque me dicen Vos no te olvides de mandarme el saludo Y yo me olvido Entonces, ¿qué hago? Lo anoto acá en las notas Me parece muy bien Para Robert y Mari Que son los cuidacoches de Boulevard Ahí frente al hospital Al Perera y Arrucel Sí Están en el cantero ahí Unos cras Me pararon y me dijeron Mandame un saludo en el programa A ver si pica todo Así que acá está el saludo para ellos Y para Ayu La esposa de Pablo Sí, claro Que cumplió años esta semana Y como ¿Te pió? Sí Le prometí el saludo A través de Dale Y vamos a mandarle un saludo grande Que a Pablo también Que estrenó show nuevo Claro, que estuvo en el Andermovie Exactamente Y le vamos a mandar también un saludo A Gabriela Que cumplió años en la semana también Que supo acompañarnos aquí Siendo parte del equipo Así que un beso grande para Gabriela Y se viene esta semana Otro cumpleaños O charla Como quieras Y le mando un beso grande Que está cumpliendo en el día de hoy El señor Jorge Alfredo Echauer Es verdad, Coquito ¡Feliz cumpleaños! Referente total Así como un feliz cumpleaños Debe estar ahí en su piscina De 5 o 6 metros Con su limatizada Hoy además hoy tiene función Ah, hoy tiene función Debe estar descansando Relajándose Está reposando En la previa Es lo que tienen los ejércitos El spa Puede estar haciendo dos cosas En su piscina spa O mirando al hijo O todo lo contrario Muriéndose de frío Mirando al hijo Yo creo que ya jugó Renzo Que debe estar Están los ambos en la piscina Disfrutando Que queremos mucho Seguimos con la música Luego vamos a hablar De no entrar Ah, de no molestar No entrar Dos Eso No sé por qué le digo no entrar Está bien, está bien Igual Está bien Es como la continuación Vamos a hablar un ratito Porque se viene el estreno Me dijeron Una gran actuación De su compañero Bueno, no puedo decir De Ana Laura Barreto Así que vamos a estar conversando Con Anita En un ratito Vamos a hacer el brindis también Para Un brindis Para hablar con que la obra Cómo no Seguimos con la música En vivo Suena We are the spaces Yeah Vamos Los gigantes Wow ¿Quién dice que no duele Las huellas en la arena? ¿Cómo? Tu huella el mar se la llevo Pero la luna sigue ahí Pero la luna es mi condena Mi condena De espacio en la mañana A gritos por la noche Las goces viven de recuerdo Se disfrazan de intrucción Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde ¡Cómo! Señor, qué rica que va papá Como los picantes Me pasó en la mar La luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Y entre las uvas Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De Que hable Que rica que va papá Toma los picantes We are spicy Despacio en la mañana A gritos por la noche Las goces viven de recuerdo Se disfrazan de intrucción Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Siga tan aquí ¡Wow! ¡Cómo! Siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Y entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti De ti Me hable We are the spicy Somos los picantes Del sabor ¡Cómo! ¡Suena! ¡Suena, Campero! ¡Sí, señor! Tremenda la música en vivo De los picantes que se quedan Para un temita más Vamos ahora a empezar Con el dibujarte de la tarde Espacio que me ha dado tanta satisfacción Me asombra sábado a sábado Porque cada sábado los dibujos son más horrendos Y sin embargo la gente sigue adivinando Cosa que me parece absolutamente insólito Y espectacular al mismo tiempo Así que vamos a empezar con este espacio Que ya te voy a decir la categoría Ya te voy a decir cómo jugar Pero antes El incentivo ¿Cuál? El premio que te vas a ganar Si participás con nosotros Linda tarde para participar Del dibujarte un frío bárbaro Estás en tu casa ahí Y encima te podés ganar Para combatir el frío La canasta de la Carolina Que estás viendo ahora en pantalla Es el premio que tenemos para vos ¿Cómo es esto? Tres, cuatro dibujos en el correr de la tarde Cada uno va a ir aclarando un poco más Tenés que sacar lo que estamos dibujando Que hoy la categoría es Cantantes Categoría Cantantes O cantante Cantante Es un cantante Lo que vas a tener que adivinar Atrevar No, no, no No te puedo decir Pablo No me empiecen a agarronear información Pablo me dice ¿Qué canta? Pablo, nuestro cámara 3 Me dice ¿Qué canta? No, todavía no voy a decir nada Por ahora voy a hacer el dibujo Que es solo la primera pista Que es una cosa Bueno, voy a ver si me sale Es una cosa así Así Fácil, me fue un poco de tamaño Pero está bien igual Está bien Una cosa así Mirá Le voy a hacer acá Esto Que es muy característico Ahí está Pin Y le vamos a hacer Unas Cosas así Ahí va Pin Pin va Y cazate este detalle Con el que voy ahora Porque esto es clave Esto es clave No lo repito Esto es clave Lo repetí igual Pero bueno Es Mirá Es Pin 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 Primera pista de la tarde Y vos tenés que entrar A ArrobaDQBOficial Que es nuestro Instagram O a DaleQueVa Que es nuestra fanpage En Facebook Instagram y Facebook En las dos redes participan Está este dibujo Aparece una foto De este dibujo Y ahí En esa publicación Es donde tienen Que comentar Que cantante Estamos dibujando hoy Pueden comentar La cantidad de veces que quieran Pero pongan un solo nombre Por comentario Para después cuando hagamos el sorteo Sea todo lícito Ya pueden ver También en nuestras redes La foto del ganador De la semana pasada Que está subida ahí Con su premio Que es la canasta de vinos De la Carolina Cantante Empezamos a jugar Quiero mucho comentario Hoy quiero mucho Arriesguen Arriesguen que Ya ¿Sí? ¿Me repites? ¿Ya? Ya Es muy fácil Hoy está muy fácil A ver Tiene cantante A ver, pica Barco de Acosta Muy bien Puede ser Puede ser Está bien Juego palabras Es más Hasta podría ser Pero no sé No lo puedo decir ahora Ahí va Queda para Para pasta Si te piensas Está bien el pica Póngale ahí en las redes Barco de Acosta Puede ser Rebanado Un beso grande Me voy con ellos Gracias Parito Bueno Bien Metiste Bien Me gustó Me reí Me reí Bueno Si ustedes vieron En todo el tema Que estaban haciendo los picantes Que si lo querés contratar Tenés que llamar al 092467218 092467218 En los shows Que vos los contratés Van a ir con las camperas Bien puestas No como el timbalero Y la trompetista Que estuvieron En el tema anterior Con las camberas Cambiadas Y yo veía que el timbalero Estaba tocando así Como con los coditos apretados Y ella estaba tocando Las mangas le salían así Estaba tocando así Bueno pero bien Se las cambiaron ahora Me mataron en el chiste Le íbamos a hacer el chiste Y me lo cambiaron rápido Se cambiaron No tiene Claro Eso me sirve de insumo Para hacer un chiste Bueno ¿Cómo estamos? Estamos bárbaro Colón Muchas gracias Por abrirnos la puerta Buen tema Buen cover Me encantó Que en breve sale Por todos lados FT con Juanjo Morga Este tema Este tema Qué lindo Qué lindo Tremendo Así que lo sigan Ahí en las plataformas También en YouTube Sigue existiendo la campanita ¿Es así? Sigue existiendo la campanita Nosotros ahora tenemos Nuestro canal oficial Los Picantes Oficial En YouTube Y bueno Ahí toca la campanita Te van dando toda la información Y te suscribís Muy bien ¿Dónde van a estar tocando? Este sábado estamos en Sala Show Después estamos en Pinares Y estamos en Nozolana también Me está pasando data En Tropi Pará En Sala Show ¿Qué hay en el espectáculo? En Sala Show Es un espectáculo privado Es un espectáculo privado Es un espectáculo privado En Sala Show Muy bien ¿Dónde pueden comprar las entradas? Ahí mismo ¿Cómo? En Pass Line Pass Line Pass Line Pueden comprar la entrada Para hoy Los Picantes van a estar ahí En Sala Show Así que todos invitados Para celebrar Lindo porque A veces hace mucho calor adentro Porque con el frío Que vas afuera No va a haber canciones Y no Y que se vayan de campera Diría Para la salida Bueno ¿Cómo se viene? ¿Se vienen temas nuevos? Este fue uno de los temas Que se viene Sí señor Se viene más Tenemos 4 o 5 temas más Son como 3 FT Con diferentes grupos De acá de Uruguay Y un par de temas nuestros También tenemos la gira Que nos vamos en gira Por España Nos vamos ahora El 11 de Julio Sí Hasta Agosto Hasta el 3 de Agosto Y después el 9 Vamos a andar por Estados Unidos también 11 de Julio Hasta el 3 de Agosto Sí ¿Dónde? En España Vamos a estar en Mallorca En Palma, Mallorca ¿22 días van a estar? Sí, sí, claro Con agüita del Mediterráneo Papá Pero es larga la gira Claro Y me Chau Adiós invierno Es que a partir de ahora En invierno Me voy a tocar Donde haya calor Y sí Y donde haya agüita Sin sal Sí, sin sal Bueno Así que Se van hasta el 3 de Agosto En España Y después se van a Estados Unidos Sí, señor Massachusetts New Jersey Un saludo para la gente De Club Uruguayo De Elizabeth Claro Es verdad que vos hablás inglés We are the spicy ¿Sabes lo que me pasó? Claro Es verdad Entonces tiene un vincle ahí Con Estados Unidos Entré a una panadería Y me vieron dos chicos Hijos de Estados Unidos De ahí Y me dicen Y me dicen Le dicen a la madre Wow We are the spicy Y yo le digo a mi compañero We are the spicy ¿Qué? Y me dicen No, picante Quedate tranquilo Dijo We are the spicy Somos los picantes Ah, muy bien Así que se van Hay que disfrutarlos Gracias por estar acá con nosotros Gracias a ustedes Siempre Son una familia ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Call Ya no vuelvas Ya no vuelvas Me llevo el micro Llévate este Un saludo para los hijos Como siempre De Tiago y Josefina Y para el hijito De nuestro compañero Agustín Tobias Que está con fiebre Y cito Ponelo en hielo Un beso grande para Tobias Y también para Pipi Que ayer le dio la vacuna De los 5 años Está con fiebre también Pero por las vacunas Así que Un beso grande Que te vas a mejorar Mañana ya va a estar bien Seguimos con la música Siga mandando dale Al 7123 Te llamamos un ratito Y se va en Smartwatch Mandá dale Al 7123 Ya se viene Anita Con mucha información Pero ahora seguimos Con la música We're the spacing Está bien Los picantes Dale Como siempre familia Para todos Para todos Los niños del barrio Que sigan jugando Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástima Me devuelta Que me acostumbre No, no, no Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepan Lo que sufro mi habitación Haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque no, ella no sabe Lo que duele Darlo todo por aquí El que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Y ya no vuelva No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas Conmigo Pedime perdón Ya no vuelva No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas Y si sueñas Conmigo Ya no vuelva No quiero lastimarme Dale que va Toda Pero ahora Lo dejo a ellos Que la presente Anita Barret Gracias Eduardo Grandes invitados Porque tenemos a Nacho Cardoso Tenemos a Tito Rodríguez Que nos vienen a contar De este inolvidable Que está sucediendo En el Teatro Alianza Todos los sábados y domingos Primero gracias Gracias por venir Gracias por acompañarnos Gracias a nosotros Es un placer Porque sé que están a full Hoy tienen función Sí En un rato En un ratito En un ratito Porque además arranca Todo mucho antes Eso porque Empieza a las 21 Esta noche es a las 21 Y mañana es a las 19 y 30 Pero es un espectáculo Que requiere de que Haya una preparación previa Muy importante Hasta de comenzar Entonces bueno Llegamos al teatro Muy temprano Justamente para prepararnos ¿Y qué hacen en la previa? Me imagino que debe ser Lo que se puede contar Pero es súper divertido ¿No? Además es un elenco Bastante Inspecciona el vestuario Nacho Bueno Está bien Es parte de Una de las cosas De que esté todo en su lugar Estramos los zapatos Muy bien Lanchamos Se plancha Me parece buenísimo Porque además Hablaba del grupo Del cual forma este espectáculo Es un grupo bastante importante Bastante ¿Qué te parece? De grandes artistas también Por supuesto Que se están presentando Y que nos llevan a viajar Por diferentes temas y demás Que sin duda alguna Lo hablábamos la otra vez con Nacho Nos lleva a algún lugar Lindo De cada uno Exactamente De los espectadores ¿Cómo lo viven ustedes? Para el público adulto Es realmente un viaje al pasado Para el público joven Es una revisión Es aprender Es conocer Es a lo mejor algo que te hablaron Cuando te contaron Podés tener algún detalle más Tiene mucho humor Es muy emocionante Es muy nostálgico Es muy esperanzador También El espectáculo Y es un gigante homenaje A todas las cuestiones Inolvidables Que me pueden haber pasado a mí O a la gente A la que le hicimos la encuesta Porque hicimos una encuesta Bastante importante Y de allí salieron Las mejores películas Los mejores boleros El rock El tema disco La moda La forma La manera Los actores más reconocidos El momento inolvidable De cada vida De cada uno Claro Claro Y así van pasando Los casamientos Los casamientos ¿También? ¿También está presente todo esto? Sí, Nacho presenta Su colección de vestido de novias Que es increíble Haciendo alusión Al momento inolvidable Del casamiento Mucha señora nos dijo Que había sido su día inolvidable El día de su casamiento Y que Es como plasmar eso, ¿no? Claro ¿Cómo haces? Porque es tan personal Seguro que no se encontró Se encontró la manera Y la forma Pero no me cabe La menor duda Y después terminamos Con un gran, gran homenaje A muchos de los uruguayos Inolvidables A muchos No están todos Hay gente que nos protesta Después al final dice No está tal O no está cual Es muy difícil Pero bueno Tendría que durar Gratamente es difícil, ¿no? Sí Porque eso quiere Habla del talento Y de los grandes Artistas y personalidades Que tenemos aquí En nuestro país Pero bueno Eso da lugar Para otra parte Para una Segunda parte Y aquí se canta Se baila Se canta en vivo Se baila Se baila en vivo Cambios de vestuario Todo esto ocurre A lo largo De este espectáculo En el Teatro Alianza Que es muy vertiginoso Además Y que la gente Los está eligiendo Porque recordemos Que este espectáculo Ya se había presentado Hace unos años Hace 8 años atrás Lo hicimos Y parte del elenco Está una vez más Y después hay toda una camada De gente nueva De talento nuevo Y de gente que de repente No es nueva Pero que no había estado En esta oportunidad Y que bueno Que traen justamente Su arte Y lo ponen arriba Del escenario Y la gente Lo disfruta De una manera Maravillosa Impresionados Y además Y además esa mixtura Hablábamos en otra oportunidad Con Tito Y también con Nacho Que tú Tito habías estado En la En la primera temporada Del elenco Exacto Y ahora también Pero se vive distinto Totalmente Porque en ese momento Era como la nueva generación ¿No? Y ahora ya lo puedo vivir Desde otro lugar Participando también Dentro del espectáculo Desde otro lugar Sigo aprendiendo muchísimo Del señor Cardoso Pero también Ahí hay nosotros Nuestra generación Que ya estuvo Hay un intermedio Ahí donde Le sacás un poco El peso a Nacho Y le aconsejás Ojo Ayudás desde otro lugar Y de la experiencia Además Y además el señor Pone coreografías Dentro del espectáculo O sea que también Trae él Eso habla del crecimiento De Tito Y de la confianza Que también te da Nacho ¿No? Sin duda Que eso es importantísimo Porque aparte Cuando él me plantea Poderme montar Uno de los cuadros nuevos De este nuevo Inolvidable Que no estaba En el anterior Fue como todo un orgullo ¿No? Fue como Si Nacho Lo armé Me acuerdo que teníamos Un viernes El miércoles Ya tenía armada la coreo Con los diseños Le mandé fotos Nacho estaba pronto A la coreografía Estaba como Como niño chico Y Nacho orgulloso Y ordenadito Todo ordenado Como a mí me gusta Claro Es que no deja de ser Una gran oportunidad Para mí también Como artista Y como coreógrafo Que Nacho Un gran productor Te pueda dar lugar Tanto a mí Como a otros coreógrafos Y coreógrafas Es como un lado Muy importante ¿No? Hay que valorarlo muchísimo Y darle respeto Que merece Sin duda Por algo confío en ti Porque él ya sabía Vamos a recordar entonces Si así les parece Que ustedes se presentan En el Teatro Alianza En la calle Paraguay En la calle Paraguay En el Canelones Y ahí estamos Todos los sábados A las 21 horas Y los domingos A las 19 y 30 Y que les aconsejamos A todos Para que no se enojen Que a veces Nos ha pasado Perfecto De que la gente se enoja En la puerta del teatro Porque no hay entrada Sí Pero además Estamos pasando Por un momento Maravilloso Del teatro La Comedia Nacional Está agotando Sus entradas Para ver Edipo Rey Anoche fui a ver La obra que sale mal En el notariado Cartelito colgado En las actividades agotadas Este Un espectáculo divino Pero hay muchos espectáculos También sucede Con el regalo En la candela El regalo en la candela De ir a verlo también Que está agotando Y eso habla De que la gente Está confiando Por eso a ustedes También les sucede Que agotan Que disfruten Y por eso también Creo que era lo que iba Nacho De poder comprar Las entradas con anterioridad Para asegurarse el lugar Y no enojarse En la puerta del teatro ¿Cómo podemos adquirir Las entradas? Bueno En la boletería del teatro O Red Ticket O en Red Pagos Perfecto Tienen todas las maneras Hay muchas formas Para poder asegurarse Cuando lleguen De que tengan su lugar Antes de despedir No les tengo que preguntar De carnaval Porque no puedo Con mi bichito ¿Tenemos preparado Algo para el carnaval Que viene? Sí Van a salir juntos ¿Fuera concurso? Bueno, ¿qué categoría? Dito y Nacho Ah, me gusta Yo quiero contar Yo ya Nos produce el colo Bien ¿Por qué no puede decir nada? No está permitido Es verdad Yo le estoy preguntando Que sea que me dan el colo Tenemos reuniones de técnicos Bueno, arreglé con los muchachos Un año más Que me dan la oportunidad De hacer las coreografías ¿Cuándo me van a llamar De los muchachos? No tengo idea Bueno, ahora yo digo ¿Con quién hablar? Llaman de los muchachos Es real Arriba de la mesa estuvo Sí, arriba te guardamos Yo quiero contar que es real Es real Bueno, dito y los muchachos Sí, nuevamente Perfecto Y haciendo las coreografías Exacto Maravilloso Y Nacho Ahora Nada Nada Pero hacerlos cosas Que es muy temprano Viste que todos Empiezan las conversaciones Por ahora entonces Nos vamos a focalizar En inolvidable En inolvidable Exacto Y hay mucho por hacer Hasta el último domingo De julio Ah, bueno A apurarse entonces Porque se agota Este junio Y todo julio por delante Maravilloso Ana, antes de irnos Dejame mandar un beso Muy grande A toda mi escuela A mis alumnos Que vengo de un ensayo Muy intenso Que nos vamos ahora El jueves A competir a Buenos Aires Así que les mando un beso A toda la compañía de Vaqueo Así que Un beso grande para todos Y para todas Sí, el fin de semana que viene Yo no estoy En las funciones Porque Porque tengo que viajar A Buenos Aires ¿Quiere decir que el señor Viste que no es tan perfecto? Bueno, alguna cosa tenía que Pero es por la profesión Viste que no es tan prolijito Por la profesión Por la profesión Le mandamos un beso grande Le mandamos un beso grande Y Nacho Después vamos a estar conversando A ver qué pasa Para el carnaval 2024 Señora, usted estrena En breve Sí, también Lo vamos a esperar También Lo vamos a esperar Gracias Chiquilines Gracias Tito Gracias Nacho De verdad es un placer Que nos acompañen Los esperamos a todos Un gustazo inolvidable Entonces en el Teatro Alianza Todos los sábados A las 21 horas Y los domingos 19 y 30 Correcto Hasta julio Así que nosotros Ahora le agradecemos nuevamente Y seguimos con la música ¿Seguimos con la música? ¿Sí? Bueno Vamos entonces con Los Picantes Adelante Sé que me amas a mí Que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor Milón Sé que te ambito Con tristeza en tu rostro Corazón destrozado Alcanza de este olor ¡Wow! ¡Wow! Son los Picantes De nuestro amor ¡A ritmo de plena mi gente! ¡Somos los Picantes! Sé que me amas a mí Que no Que soy tu eterno enamorado Mi amor Mi amor Milón Sé que te ambito Con tristeza en tu rostro Corazón A causa de este dolor ¿Y por qué no vas? Y le dicen mujer Que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dicen la verdad De lo que ha sido y será Por siempre ¡Dale palo! ¡Qué rica que va mamá! ¡Toma los Picantes! ¡Dale palo! Eran las 10 de la noche Y no podía dormir Tomé la llave de coche Dije ¡Pim, pim! De fama popular ¡Wow! El día de la cabina Mi música sonar Pero yo nunca imaginé Con qué me iba a encontrar ¡Dale ojo! Era mi novia Y estaba con él Era mi novia Que me queda infiel Era mi novia Y estaba con él ¡Ay, qué mujer tan cruel! Y con la misma canción Esa canción Cundía ¡Los! Y a la pista Entró Agarró su espalda Y lo besó Y con la misma canción Esa canción Cundía ¡Los! Y a la pista Entró Agarró su espalda Y lo besó ¡Qué ironía de la vida! ¡Qué ironía Hacen artista! ¡Qué ironía En este mundo Cuando te engañan Sientes un dolor ¡Esta es mi compañera! ¡Vamos! ¡Vamos los picantes! ¡Qué rica que va papá! ¡We're on the work! ¡We're on the spicy! Gracias familia ¡Dale que va! ¡Somos los picantes! Fuerte el aplauso Para los picantes Tremendo Gracias por estar Tremendo El sonido Armagedón Gabriel Todo Porque hoy tenemos Tres bandas en vivo Se vienen los picantes Ahora se viene Mariano Bermúdez Estamos en tener la roca en vivo Tremendo el trabajo De todo el sonido Acá en el piso Y la verdad que estuvimos viendo La semana Qué lindo sonó Por ejemplo La Furia el sábado pasado Así que felicitaciones A todos por el trabajo Y como todos los sábados Recibimos Vinos de la Carolina El vino del Uruguay Desde 1923 Trabajando para lograr Excelentes vinos Hay un vino de la Carolina Para cada oportunidad O cada ocasión Este Es el tinto frutal suave Es un vino que te seduce Por su aroma Y después es exquisito Este Detra Es la vedette De la Carolina Tinto frutal suave Pero también tenés el rosado El rosado suave El tinto El tinto frutal suave El jugo de uva El blanco El blanco dulce Todas las opciones son espectaculares Si lo querés tener en tu comercio En todo el país Te visitan en todo el país Tenés que llamar ahora Ya mismo Al 29240979 Ahora se llama Al 29240979 Y te van a visitar Y te van a llevar Los mejores productos De vinos de la Carolina Con una familia atrás Que trabaja Y muchísimo Como es la familia Coasini Un beso grande Para ellos Para Inés Para Adriana Para José Y para toda la familia Que hacen un gran trabajo 2 2940979 Vinos de la Carolina El vino del Uruguay Vení Pablo Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Porque el sábado que viene Vamos a presentar el libro Exactamente El nombre lo podemos tirar El nombre ¿Cuándo lo vas a tirar el nombre? Primero Todavía no lo tiré el nombre En la semana Hice una encuesta una vez Hace un tiempito por el nombre ¿Te tiraron ese nombre? No fue ninguno de los que Ah El nombre al final Bien, pero vamos Porque surgió una idea nueva Y Pero ¿Cuándo es el día ¿Cuándo es el día que lo va a tirar? Y yo creo que Viernes Mañana domingo Es un lindo día Para tirarlo ¿Mañana? Mañana domingo Horario A las 8 Después que lea el cuento Que estoy leyendo todos los domingos Un cuento del primer libro 20 horas 20 horas Y después pegado al vivo Capaz que le subo la toga Me encanta 20 horas mañana Seguía Pablo Magno Ok Y además del librillo ese Que siempre te lee Que va a estar Va a estar en el libro nuevo ¿No? O de los viejos No, no Los que estoy leyendo Son del primer Ahí va Que no tengo más Por eso los estoy leyendo Ahí va A ver si la gente lo pide Ahí va No, no ¿Y después? Y después Tiro la tapa del tercero Que es el que se viene Salud, fondo blanco No, no, mentira En agosto Qué rico Grappa Miel amanecer Qué rico Está sábado está mejor Esto No sé si usted trae Madre mía Espectacular Gracias a Vinos de la Carolina Me están diciendo Que hay una tendencia En redes Que no dijera Que está bien Lo estaba Lo estaba viendo Hay dos tendencias Sí, mire Acá justo lo tengo Impresionante la cantidad De comentarios Es temprano todavía Hace un ratito que lo hicimos Yo me voy tomando Un poquito más Para ver cómo Sí, estoy chequeando acá Hay dos tendencias Exactamente Y hay dos tendencias Y colados Pará Pero no estamos diciendo Que esas tendencias Estén correctas No, no Yo no No puedo decir nada Yo solo tengo que dibujar Hasta el final del programa Y ahí Puedo decir Pero Seguí participando Dos tendencias Y después unos cuantos ¿Cuándo va a haber otra pista? Ya son las 4 de la tarde Antes de la tanda Antes de la tanda Le doy otra En unos minutitos Antes de la tanda Le hago otro dibujito Me encanta Y después me quedan un par más Siga participando En Dale que va Oficial Ahí en la foto Donde está la pista Ahí tenés que decir Con qué Cantante No es Barco de Acosta Sabes que me acaba de salir Que estoy chequeando Los comentarios Justamente del dibujarte Y me acaba de salir Que este señor Acaba de empezar A transmitir en vivo Ah, sigan a Mariano Bermúdez Lo tenemos muy cerca Que también está siguiendo Está su video ¿Quién está Utilizando su celular? Mariano Ahí él está grabando Luis 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 Trindade Ahí está haciendo Todo el video A través de las redes sociales Me encanta que está acá Sí En vivo Aparte con toda la banda Me encanta que le vaya bárbaro Bueno, el año pasado Es mi cantante Tenés razón Es mi cantante favorito Pero no solo por lo que hace Artísticamente Sino porque me puede el corazón Claro Porque me encanta Lo que hace siempre Y eso que nunca lo vieron a actuar Que es otra cosa Que no han visto Capaz que en el próximo show Viene algo de eso Madre mía Suerte que no actúa Porque si no su estándar Usted queda atrás Olvídese Queda chiquito Me encanta que está acá En vivo Suena Mariano Bermúdez Buenas tardes Estamos no solo otra vez Estoy seguro Que el tiempo me ha dado El valor que necesito No importa si la fiesta está llena Yo veo tus ojos Esos mismos ojos Y tomo tu mano otra vez Estoy seguro Tu mirada me puede matar No importa lo que sea Que pase esta vez No voy a arrepentirme Porque hoy yo me lanzo Y si acaso tú te vas No te voy a mentir Estaría muy mal Pero no voy a morir La noche va Ella sigue su curso Esto no se terminó Si contigo no va Sírvame otro trago Y vacilando me voy Escuche DJ Esa mano me acaba De romper el corazón Ahora ponga mi canción Sírvame otro trago Y vacilando En casa Con la palmito En casa Dale, dale, dale Vamos Esta mano otra vez Estoy seguro Que el tiempo me ha dado El valor que necesito No importa si la fiesta está llena Yo veo tus ojos Esos mismos ojos Y si acaso tú te vas No te voy a mentir Estaría muy mal Pero no voy a morir La noche va Ella sigue su curso Esto no se terminó Si contigo no va Sírvame otro trago Y vacilando me voy Escuche DJ De romper el corazón Ahora ponga mi canción Sírvame otro trago Y vacilando me voy Sírvame otro trago Y vacilando me voy Sírvame otro trago Y vacilando me voy Sírvame otro trago Fuerte el aplauso para Mariano Bermúdez Si querés contratar a Mariano 094-016-896 Ahora mismo O si querés llamar También para ver Cómo hacer para conseguir las entradas También Llama ahí también A Tomizai 094-016-896 Para contratar a Mariano Bermúdez ¿Cómo anda? Le voy a contar una cosa Estaba Estaba Los largue a ustedes Estaba mirando para otro lado Y como se estaba escuchando acá Yo ya Pero no están tocando en vivo Es un disco Y cuando me di vuelta Digo no, no, no Están tocando en vivo De verdad Felicitaciones Un aplauso para Mariano Bermúdez Y también para el sonido Sonido crack Gabriel La rompe toda Gabriel espectacular Tremendo Gran incorporación Y mi compañero Una locura también Una locura Bueno, ¿cómo estamos? Muy contento Muy contento Estás hablando en el micro bien, ¿no? Sí, sí, estoy en este ¿Se escucha bien? Sí, barba, barba Muy contento Así como se nos nota Estamos muy felices Disfrutando un montón De como la canción Viste, de Dresler De amar la trama Más que el desenlace Amando todo el proceso De comunicar el show De ensayar Sabemos que son Queremos tener como la lucidez De darnos cuenta Que estamos en un momento Muy lindo, ¿viste? ¿Qué me está pasando? Obviamente que estos son flores Para quien le está llevando La comunicación a Mariano Está Luis Trindad Está todo un equipo Pero como también Varios cantantes del Uruguay Y de la música tropical Han entendido también Que la comunicación Es como muy importante Y han hecho giras de prensa Organizar Ir a los programas Bueno, hay muchos Que lo están haciendo Pero en este caso Mariano Que yo te he visto En muchos lugares Y no es atomizar Es que, sí Se necesita llegar a más gente Para que más gente Vaya al show Y se hizo un movie Hace un poquito Totalmente Nosotros teníamos la sensación De que para nosotros Que nos da como mucho Como mucho orgullo Haber hecho En el periodo de 12 meses Hicimos 3 movies 3 movies Y una sala museo O sea, son 12 meses De 4 recitales Por supuesto que Visto desde arriba Fue como arriesgado Pero bueno Así fue como se dio Y sabíamos que para este último Estaba bueno Porque además Había que comunicar algo Que es todo lo que ocurre Pará, pará Hicieron 3 movies Y sala museo Es el que viene ahora O sea, que estamos hablando Que son 3.000 Ponele Más mil O sea, son casi 5.000 personas Más o menos en 12 meses Entonces, claro Si tiramos, tiramos Pero en este caso Había que comunicar 5.000 personas Estamos hablando De un teatro verano Y un poco Sí, sí Más o menos Sí, un poco menos Capaz, pero Es un montón de gente Sí, me asusté Espectacular Si querés irte andate No pasa nada Yo sigo adelante Me quedé guardado Cuando dijo, ¿vieron? No, claro Porque vos empezás A sumar gente A ver Obviamente que La idea es siempre Sumar público Pero después tenés gente Que te va a ver a todos lados Y son 5.000 personas Y por ejemplo Nosotros siempre decimos El último movie que hicimos Solamente habíamos venido acá Hicimos una nota acá Comunicar acá Pero también ahora No solo había que comunicar Que existe el evento Que vamos a hacer Complejo sala, ¿no? Es en La sala museo del carnaval Sala museo del carnaval Ahí en el puerto Ahí en un lugar hermoso Increíble Con la gente de pie Como recitales De otro género Y eso sí era lo que Estaba bueno Contarle a la gente De que no es Para bailar Pero si querés bailar Podés estar de pie Que es como otra cosa Diferente Y obviamente el show Nos hace Encontrarnos Con la sala más grande En cuanto a capacidad Y con el escenario más grande Donde aparecen Pantallas gigantes Diseño de pantalla Lo que significa En un escenario De esa magnitud La puesta en escena La sorpresa Yo siempre soñaba Con algunos invitados Y algunas invitadas Para cuando llegara El momento del show Más importante Y están confirmados Y confirmadas Todas para ese día O sea que es como De verdad Más que algo de marketing Es como el show Más importante De nuestros 11 años Te hago una pregunta Que puede pensar La gente en su casa Esa sala de museo Del carnaval ¿Edad? Todas Para mayores de 15 Y para arriba Claro, porque a veces Uy, pero es parado Pero es un baile No, no es un baile No, no, no No es un baile Podés bailar Podés bailar Y no tenés ese miedo De uy, me paro Y la de atrás No va a haber Exactamente Entonces voy ahí Con otra disposición Mayores de 15 Pero vas a Si querés bailar Podés bailar Y si te quedás parado ahí A un festival De esos que se organizan O a un recital De otro género Se van a encontrar Con ese panorama ¿No? Como de pie Tiene características Están las barras Del lugar Que siempre están abiertas Van a estar Y entre las 8 y las 9 Que es cuando damos puerta Va a haber como una sorpresa Que está buena Para que vayan temprano Porque va a estar bueno Y capaz que después del recital También va a quedar como sonando Ahí una música No es un baile Pero es un momento Para estar todos juntos Yo me voy a quedar ahí Tipo Como no podemos hacer nunca Vamos a generar un lugar Celebro Celebro Que los artistas Se hayan animado Se están animando cada vez más A hacer estos espectáculos Que son diferentes Al del boliche Conviven Conviven Exactamente El boliche La fiesta Los casamientos Y también este tipo de espectáculos Que son pesados diferentes Así que ¿Dónde compramos las entradas Para el museo del carnaval? Red Tique Como hacemos Ya lo hemos hecho aquí contigo La gente agarra el teléfono Pone Red Tique Ingresa a la página Pone Mariano Bermuda Y ahí le va a saltar el evento Se puede sacar con crédito Con débito Eso al toque Ya lo podes tener ahora Y si no Red Pagos La vieja y querida ventanilla Bien Pueden ir Y sacarlo allí Así que Es como Mavs Tenés todas las posibilidades De hacerlo Muy bien Se puede sacar en cuota también Ahí tenés todas las posibilidades Sala Museo del Carnaval Fecha Que nos dijimos Es el jueves 13 de julio En la sala Museo del Carnaval 20 horas damos puerta Hay sorpresas Entre las 20 y las 21 A las 21 empieza el show Vos sos el único que ya sabe Los invitados Ya se los invitados Y qué onda con los invitados Pero no A ver Acá lo importante No es el invitado Son artistas obviamente De élite ¿No? Pero el por qué está ahí el invitado Y ¿Cómo va a entrar el invitado? Todo, sí Dije mucho No No Está bien ¿Cómo van a entrar? ¿Y por qué? No solo es invitar a alguien Que Personas Y proyectos Artísticos Que admiramos Sino también es Es opinar Y lo último que te voy a decir Es que Falta un mes Y está más de la mitad De la sala O sea que Dale Sí, sí, sí Creo que para la segunda tanda De entrada Que la primera ya se agotó Creo que quedaban 90, 80 entradas Y después se activa la tercera Y seguramente Se va a colmar Música ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ya no más Ya no más Otra canción hecha por nosotros Así que ojalá que Te pedía compañera Te mataba Me mataba No la sabemos O sea no la sabemos No te acordás Seguimos con la música Suena en vivo Mariano Bermúdez Dale Tendría que volver a vivir De nuevo cambiaría todo Por ver su sonrisa Que él dijera todo Lo que El mismo amor El mismo amor Ya no te acordás Ya no quieres juegos Mi vida Ya tuve suficiente Bebé Ya no quieres juegos O se termina todo Para siempre Ya no quieres juegos Mi vida Ya tuve suficiente Bebé Ya no quieres juegos O se termina Todo para siempre Tendría que volver a nacer y vivir De nuevo cambiaría todo Por ver su sonrisa Que volviera todo Lo que un día dejó El mismo amor Ese que al principio volaba Imaginé que nunca morirían Pero en sus brazos Se fue Y todo corre despacio En cámara lenta Se cerró la puerta Que estaba abierta No tengo a nadie aquí En culpar Ella se cansó de mí Y suena tan tranquila Y yo Me siento tan confundido Aquí ha pasado algo Y no sé qué es Ya no más Ya no quieres juegos Mi vida Ya tuve suficiente Bebé Ya no quieres juegos O se termina todo Para siempre Ya no quieres juegos Ya tuve suficiente Bebé Ya no quieres juegos O se termina Todo para siempre Oh Fuerte el aplauso para Mariano Bermúdez Que va a seguir con nosotros Y vos seguís mandando Dale al 7123 Porque en un ratito Te llamo y se va Al Smartwatch ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mandar dale La palabra dale Al 7123 Y los amigos de Multi Te regalan ese Smartwatch Espectacular Ya se viene Jesús Graña Lo veo ahí Grande Vamos a brindar Vamos a conversar De todo Se viene más información De Anita Información de Carnaval Se viene La Roca en Vivo Sánchez y Sucharanga Mucha información Y mucha diversión Hasta las 18 horas En un día Pero tremendo ¿Cuánto hay? 11 grados ¿No? 11 grados 16 No, olvidate Si hay 11 grados Debe haber Se hace mucho menos Así que quedate ahí En tu casa Oh ¿Qué pasó? Para mí La señal Mirá quienes volvieron Hacía rato Que no hacíamos señales Es verdad Estaba en el freezer Tan mal nos portamos La última vez Claro, nos portamos Tan mal la última vez Que metieron en el freezer Las señales Bueno, volvieron Las señales No es para usted Es para el señor Mariano Que ya conoce las señales Así que ha pasado Por varios problemas Gracias a las señales ¿Qué pasó? El otro día El otro día El papelón que hice Un programa de acá De la casa Haciendo una torta No Pero igual gracias a él Salió ese papelón El miércoles Claro Yo de la tarde La réplica Los miércoles van famosos Es una réplica De una torta Estuvo espectacular ¿Qué era que nos había tocado Ese miércoles? Bob Esponja Bob Esponja ¿Y qué quedó la torta? No, no, no Era yo Imagínate Él se hizo a él Quedé yo Quedó la esponja De la cocina Después de tres meses de uso Que viven que está toda Como, ¿no? Malena Había que rodear El Bob Esponja De un cosito marrón ¿Viste? Sí Y yo nunca me di cuenta Que el cara Agarró un mixer Y picó unas galletitas Sí De esas, ¿viste? De la marca Sí Y claro Pero no pudo hacer todo Porque de verdad Que hizo casi todo él Sí Y claro Cuando voy a la radio Tengo que terminar esto No sé usar el coso, amigo El mixer No sé usar el mixer Dije, acá exploto el canal Y bueno Un papel Nosotros hace un par de sábados Casi nos prendemos fuego Sonó la alarma No, perdón Oscar casi nos prende fuego Oscar Ahí va Da nombre Da nombre Bueno, vamos a la señal Me acuerdo lo que dice Que Lucas me sacó la amarilla Por ayudarlo Por ayudarlo Pero estuvo bien ayudado Porque él se lo merece Él dice que no sabe hacer nada En su casa No, sí, sí Estuvo muy bien Sí, sí, claro No, obvio Es que yo no sabía A qué venía ese día Trindale dice Tenés que ir al show de la tarde Dijeron la gente Que está manejando la prensa Dice, es una entrevista con Pau Y cuando llegué Me pusieron un delantal en la cabeza Dije, qué es esto Y ahora va a pasar por algo peor Que es la serial de tránsito Gire la rueda, señora directora Bien, nos acompaña Maite Adelante, Maite Bien Uy, mirá cómo está esa rueda Hacía tiempo que nos giraban Mirá cómo salió Ah Fácil, esa es fácil Me encanta Esa es lomada Lomo de burro Lomo de burro Exactamente, claro que sí Eh, pá Mirá qué linda pregunta Porque vos sabés que cada vez que viene Le hacemos tener un problema familiar De pareja, lo que sea En la casa Siempre se lleva un problema para la casa Hoy podés elegir Porque esta pregunta tiene dos opciones Podés elegir en tener un problema Con otras bandas del rubro O tener un problema con los músicos de tu banda Ah, bien Ok Yo creo que con los músicos está Siempre, siempre Con los demás nunca Siempre interna Nunca Y con Cris tampoco, eh No jodas Y con Cris tampoco Vamos con la pregunta que dice así Mirá cuánta cultura que tiene Una de las características de los burros Por el lomo de burro, ¿no? Es que pueden emitir rebusnos Que es el sonido que hace un burro Eh, a un volumen muy alto Lo que les permite comunicarse a distancias de hasta 3 kilómetros Mirá Muy bien Bueno, burros están a 3 kilómetros Emiten el rebus Nadie sabía esto Manduco no sabía hacer esto Manduco hace así como diciendo Sí, dale Sí, dale La pregunta Acá viene la pregunta es Ponerle que ustedes todos sean una banda de burros No es faltándole el respeto Sino por esta característica que acabo de decir Que se pueden escuchar a 3 kilómetros de distancia Bueno, la pregunta justamente es esa ¿De qué uno solo? ¿De qué integrante de la banda? ¿Te gustaría estar a 3 kilómetros y medio? Para no escucharlo más, digamos Alguien que te coma la oreja fuerte Clarísimo Alem, 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 Alem El M es una persona Lo que despierta Lo que despierta a nivel emocional A todos nosotros Es increíble Exactamente Directamente proporcional A lo que nos hace volver locos El otro día, por ejemplo Ah, lo bueno y lo malo En el mismo nivel Sí En el mismo nivel Amor pero absoluto Sí Pero por ejemplo El otro día teníamos una nota Estamos haciendo mucha prensa con él Guitarra y voz Llegó un programa en vivo Pero una actitud Así decía Esto es grabado Le decía a alguien Le estaba diciendo Que él estaba bien Que él llegó tarde Llegó tarde a un programa en vivo Y él le decía A los productores Que no han grabado No, no Si esto es grabado Dijo él Más o menos Para que se hagan una idea Al micro No quiero volver a verlo Después del 13 de julio Espero no volver a verlo No, no, no No, no sabe lo que era Hoy llegó Y fue el primero que llegó Vamos arriba Vamos arriba Seguimos con la música En vivo Sala Museo 13 de julio Compren la entrada Ya están en meta Se agotan rápido Dale Anda a comprar Suena Mariano Bermúdez Dale A ver una palmita Nos guardamos un recuerdito Para despedirnos Buenas tardes para todos Familia Muchas gracias por el cariño Muchas gracias al programa Como siempre Por tanto amor Por tratarnos tan bien Siempre es una alegría Andar por acá Y a todos ustedes Los esperamos El próximo 13 de julio En la sala del Museo del Carnaval Festejando nuestros 11 años ¿Sí? Hacemos este recuerdo Y nos vamos de esta manera Fabino cuando quiera Dice así A ver esa energía Dame unas palmas En tu casa Dale Acá también Vamos 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 Opa Opa No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Y tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Mira, 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 eso metal, mira No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Y tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor A mi alrededor El futuro en aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para la última palma Que le voy a pedir A vos en tu casa Y acá en el estudio también Dale, vamos a hacer palmas Todos con las palmas arriba Dale, dale, dame esa energía Dame, dame, dame Buenas tardes Buenas tardes para todos Muchas gracias Fuerte el aplauso para Mariano Bermúdez 13 de julio En la sala del museo De tu pedido Obviamente Más bajo es el precio De lo que compras Auriculares Parlantes Mauses Teclados Conectores Juegos Y mucho más Recordá este nombre Electro BCN Está en el Enal Grande 2514 Recién estabas viendo Las imágenes Y por cualquier consulta Mirá el número Qué fácil que es 0994900000 Te lo repito 0994900000 O en Electro BCN Guión bajo Uy, ponés en Instagram Electro BCN Y ya te va a salir Y ahí tenés todo Lo que encuentras Y también en Facebook Así que buscá Electro BCN O si no Este número que te voy a dar ahora ¿Por qué? 0994900000 Porque estábamos hablando Con Gabriel el otro día Y claro, si vos tenés un comercio No importa el rubro que sea Y querés incorporar Para vender esto Para mejorar los ingresos Tenés que llamar a Electro BCN Al 0994900000 Ellos te van a asesorar Te van a decir Mirá, esto sale bien Esto sí Capaz que esto menos cantidad No te van a vender por vender Te van a asesorar Para que vos puedas Aumentar tus ingresos Y esta semana Escuchá, no termina ahí Si decís que vas de parte mía Te cobran el doble No, mentira No, 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 no No, no Si vas de parte mía Y haciendo una compra Por mayor Las docenas Bien de matemática Yo dije Gabriel, me estás matando Las docenas Son de 13 Solo en Electro BCN Dale Llamá al 0994900000 ¿Qué más querés? Todo el país En el día Te lo repito Arenal Grande 2514 O por WhatsApp 0994900000 En Instagram Y en Facebook Electro BCN Guión bajo Uy, ponés Electro BCN Y ya te sale Para el día del padre Ideal Se terminó el perete acá Ya está ¿Qué es regalar? ¿Qué es regalar? ¿Pero qué es regalar? ¿Pero qué es regalar? ¿Pero qué es regalar? Andá a comprar En el grande 2514 Si querés algo ¿Qué? ¿Qué? Púetela Púetela a todo Púetela a todo Pará Viste lo que hay acá, ¿no? Todo tipo de conectores Carga rápida Carga hiper rápida Mega super rápida Mouses Bueno, parlantes inalámbricos Bueno, estos son tremendos Que salen como locos Bueno, todo, todo Cargadores Todo tipo Yo tengo un cargador por casa Todas las casas que me conocen Hay un cargador mío Que yo me olvido Bueno, tienen de todo Auriculares Estos grandotes acá Que son como Tremendos Bueno, es espectacular Pero tengo estos Auriculares Bluetooth Que son para vender Son baratos ¿Cuántos tenés ahí? 150 No, son para regalar ¿Y sabés a quién le voy a regalar? Hoy tengo dos para regalar Uno se lo voy a regalar Pa, vos sabés que me pudo el corazón, ¿no? Se lo iba a regalar a otra persona Se lo iba a regalar a otra persona Pero levantó la mano así como diciendo A mí Mirá, mirá Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení El guardia del canal Vení, vení Vení, vení para acá Porque me Vos sabés que Cómo levantó la mano De verdad Pará, vení, vení acá Pará Voy a decir una cosa Yo pensaba regalárselo a otra persona Pero cómo levantaste la mano diciendo Claro, está controlando ahí Está cuidando Está trabajando Electro BCDN Gabriel La verdad Es el premio Que me hace más feliz dar De verdad Por la cara Así que Para usted Dame un abrazo Soy tu violo Soy tu violo Dame un abrazo Gracias Ahí, ya por ahí Dale Pará Y atento Atento Ya regalé Tengo otro para regalar Que si se portan bien Lo regalo Según cómo se portan Un ratito Si se portan bien Le regalo ¿Qué? Si se portan bien Me lo voy a guardar No, no se lo iba a abrir por las dudas Y vos que estás en tu casa También le regalo para vos Tenés que entrar A Dale que va Oficial A nuestra cuenta de Instagram Y en el feed Hay una foto Va a dar una foto Lo vamos a subir ahora Una foto de estos auriculares ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que Decir que te lo querés ganar Arrobar un amigo Y seguir a Electro BCDN Y mañana ya se hace el sorteo Entre todo El lunes Mañana es domingo El lunes Se hace Claro Para vos Y para el que arrobas Se lleva un auricular Bluetooth De vuelta En Dale que va Oficial Está en el feed Ahí Los auriculares de BCDN ¿Qué tenés que hacer? Comentar Nombrar a quien querés regalarlo A Santi Por ejemplo Y Ahí va Y seguir a Electro BCDN Arroba a tu abuelo Que es el día del abuelo el lunes Claro Tremendo Bien Santi Bien Pensando siempre Este Lo regalo en un ratito Para los que están en su casa Dos hay Para el que comente Y para el que arroba Así que Dale Electro BCDN Tremendo Muchas gracias por confiar en nosotros Gabi ¿Me lo cuidás? No No sabés la fidelidad De esos auriculares Tremendo Electro BCDN Gracias por estar con nosotros Seguí mandando Dale al 7123 En un ratito Te llamo Se va al Smartwatch Gracias a los amigos de Multi Dale al 7123 Y ahora Seguimos con información Todo el año es carnaval acá Me encanta Que los artistas Tengan el lugar Para presentar sus espectáculos Y están de la mano de ella Obviamente De Anita Barreto Gracias Eduardo Martín Y ahora tenemos que agradecer A Pablo Porciúncula Que nos está acompañando En el día de hoy Bienvenido Muchas gracias Por recibirme nuevamente Ya no sé en qué formato venir Es que ya Es como Tu casa ya Olvidate Venís a charlar Como debe de ser Porque además Se vienen un montón De cosas lindas De la cual estábamos hablando Entre ellas Un show maravilloso El próximo 5 de julio Con grandes invitados Además Miércoles 5 de julio Celebramos 20 carnavales Con Maxi En la sala movie 20 carnavales Perdón que te corte 20 carnavales Un montón Y yo debuté En el año 2001 En Aracaracana Y Maxi en el 2003 También en Aracaracana Redondeamos 20 carnavales Un montón de experiencias En el medio Que fueron Y son aprendizaje Y bueno Ese momento De agradecer todo eso Y de celebrar En familia Con muchas amistades El movie El miércoles 5 Va a estar a miar Damián Lescano También es 5 de julio Exacto Damián Lescano Vendario de Puntones Son artistas amigos Y referentes nuestros Eso es lo que está bueno Abre show Romy Corvo Y Agustín Fuentes Que son dos artistas Emergentes muy buenos Este Y una murga Ah Que sorpresa Esa es sorpresa Todavía no podemos confirmar Esta semana la confirmamos Pero si va a haber una murga Que los va a estar acompañando Que le aprovechamos a decir Que ya pueden acceder A las entradas A través de la página De movie Y si no también En la propia boletería De la sala Si Movie.uy Mirá Tenemos una plaquita Para mostrar justamente Al respecto de esto Porque Ahí estamos Miércoles 5 de julio A las 21 horas Mirá la pose que metimos Para la verdad Que afiche Que flyer Agustín Fuentes Nuestro amigo Se encargó De toda la estética Y estamos con Martín Sosa Que es el director responsable Y letrista de Murga La Cayetana Que está en toda la producción Que viaja con nosotros Porque se van a España Nos vamos a España Es verdad Claro Es contar que este show Es en el contexto De un viaje Del lunes 10 de julio Hasta el 24 Este lunes 24 de julio Nos vamos a España Vamos a estar en Galdía En Barcelona Este Lloret Valencia Madrid Un montón de lugares Qué linda manera De festejar Estos 20 carnavales Te quiero decir Es verdad Son 20 carnavales Pero el show No hace simplemente Referencia al carnaval Sino Como quien dice 20 primaveras Toda el agua Que corrió bajo el puente De diferentes géneros Y aprendizajes Que tuvimos En este show del movie Y en esta gira de España Que es toda una aventura Sin duda alguna Que va a ser una celebración Maravillosa Y además Qué linda manera Porque con un movie Seguramente repleto Y después ya viajar A España enseguida Porque prácticamente Son a los poquitos días después Es el miércoles 5 El show Y el lunes 10 Viajamos Así que bueno Muy felices Nosotros cada tanto Nos inventamos Una especie de cumpleaños Está muy bien Hay que celebrar Yo digo que hay que festejar Y más con este espectáculo Que como vos decías Va a contar con la presencia De grandes amigos Para poder disfrutar Y vivir estos 20 carnavales Que te tengo que preguntar Por el carnaval ¿Qué viene? Yo le pregunto a todos Estos carnavaleros que vienen Todavía nada confirmado Pero si hubieron propuestas ¿O no? Sí Gracias a Dios Llegan invitaciones Que son re lindas Que uno las valora Que tendrá que ver Un poquito Con andar en este camino De aprender De las buenas actitudes De la gente Y de intentar ser buena persona Porque de artistas Gracias a Dios Está lleno también De carnaval Y las invitaciones Hablan de eso Del comportamiento de uno Y lo que uno se identifica Con la causa Cada vez que tienen Una invitación De este prestigio Y bueno Estamos ahí en familia Pensando Decidiendo Sin prista Y sobre todo agradeciendo Eso Que te inviten Porque es el trabajo Que más nos gusta Y está bueno Eso está buenísimo De todas maneras Después de la gira Los esperamos Y cuando tengan una definida ¿Qué van a hacer en carnaval? Nos encantaría que nos cuentes Yo creo que a esa altura sí, ¿no? Sí, ¿no? Tienen el viaje Como para pensarlo Es verdad Ahí tranquilo Y después tomar la decisión Es verdad Pablo, pero no podemos despedirte Además viniste con la guitarra Sin que nos dejes Un fragmento De algún tema Para que la gente vaya Como aclimatándose Con lo que va a estar sucediendo Y disfrutando el 5 de julio Buenísimo Agradecer porque Este ratito Que yo estoy al aire Es muy valorable para nosotros Pero todo el rato Que estamos detrás de cámara Nos tratan con tremenda calidad Y calidez Y eso está bueno Que la gente lo sepa también Muchas gracias Vamos a escucharte entonces Volvería a reír Brillaría la luna Saldría el sol Si te pudiera dar Un abrazo ahora Lo que quedó de ti Es el recuerdo eterno De tu calor Que llevaré prendido En mi memoria Y ahí voy Buscando en tu recuerdo Por si me pierdo Y en la palma de tu mano Aprender a conocerte Aprender a conocerte Porque tuve la suerte De acariciarte Si tuviera que olvidarte No sabría que no sabría No sabría cómo hacer No sabría cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos Mi canción Mi paz En tu vida Yo encontré El hombre que siempre quise ser Que lindo Pablo Porzúcula Entonces gracias Pablo Y reinvitar nuevamente A todos a que el 5 de julio Se sumen allí A ese festejo De 20 carnavales Junto con Maxi En el movie En donde ya pueden Acceder a las localidades Miércoles 5 de julio También en las boleterías De cine Vas a ver Lluvia hamburguesa Versión 45 Y ya sacas la entrada Para Maxi Pablo 20 carnavales Exactamente Gracias por recibirme Un placer Los esperamos de vuelta Luego de la gira Y un abrazo grande a Maxi Muchas gracias Pronta recuperación Muchísimas gracias De verdad Nosotros seguimos disfrutando Estos son los gustos Que nos damos aquí En Dale que va En vivo En la pantalla de Canal 10 Y seguimos con ellos Con Pablo y Eduardo ¿Ya lo sacó? Con tus ojos claridad Ay, ay, ay Hoy en la palma de tu mano Aprender a conocerte Bien, bien Ahí está bien Ahí está bien Porque tuve la suerte De acariciarte Si tuve Tomá Tomá En un estudio de grabación Y con el autotune ¿Sabés cómo? Gá, gá Olvídate Para todos los que estaban diciendo Atrás de cámara Que estaba arruinando el tema ¿Querés hacer un FT conmigo? Tab Está Tablus Que vamos a estar conversando Si querés hacemos un FT Vámonos Gran participante de Massachef Gran, 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 gran Gran, gran muchas cosas El ejemplo de que siempre hay que volver a intentarlo Sí señor Se fue primero y ahora Que fue el toque Está luchando ahí Repando Vamos a seguir con el Bueno La próxima pista ¿Aclara esos dos caminos O oscurece? Yo creo que va a aclarar Pero es muy sutil Sutil Porque la otra Bueno, tengo dos más Pero las otras Ya lo Sutil es como el pez fuera de la pecera Exactamente Va por ahí No, esta es más clara Voy con la segunda pista de la tarde Para que vos sigas participando Y te puedas ganar La canasta de la Carolina Que es lo que vas a ver ahora en tu pantalla Porque eso es lo que sorteamos hoy Entre todos Y todas las que adivinen De que cantante Que cantante estamos dibujando hoy Se sortea la canasta ¿La música tiene algo que ver o no tiró? No Porque a veces el sonidista ayuda Solapadamente No, en este caso no Está muy fácil hoy igual Está muy fácil Y hay dos tendencias Barco de Acosta me encantó Barco de Acosta Hay dos tendencias muy claras Que yo creo que con esta pista Ya salen de la duda Pero La pista que la pudre O sea La pista con la que lo vas a sacar Es la que viene A ver Pero esta te va a ayudar mucho Esto Perdón Estamos en vivo, eh 11 grados Perdón al cantante 16, 46 Lo digo ante mano 4, 5 menos 4 Quiero que me escriba por las redes Eh Fin Mirá lo que es la pista Va Va Y Listo Listo El antes y el después Exactamente Este ya Es la misma Pablo Magno ahora Exactamente Pero es el antes y el después Bueno Ya está Ahí ya está Arroba de Cubeo Oficial El Instagram Dale que va a la fanpage Muchos identificados en el estudio Eh Comentan el nombre El nombre y apellido Del cantante que estamos hablando Muy bien Eh Ya están subidas Dos cosas en las redes sociales Uno que ya está subida al feed De Dale que va a Oficial Entrás Y está la foto de los auriculares De Electro BCN Tenés que Comentar Arrobar a un amigo Para regalarle Eh Uno de esos dos Que están para Ganar a una persona La persona que comente Y seguir a Electro BCN Tenés que seguir A Electro BCN Que está robado También ahí Apretás ahí Y linkeás ahí con el Con el feed Es muy fácil Pero hay que explicar Exactamente Comentar Arrobar a un amigo Y seguir a Electro BCN El paso a paso Son dos Dos cosas Porque comentar Y arrobar a un amigo Lo haces en el mismo Dos pasos Dale Dale que son dos auriculares Uno para vos Y uno para tu amigo Y además bueno Tenemos la pista De la Divina Adivinador De dibujarte Perdón Eh Dale, dale, dale Que ya está muy claro ahora Ahora sí Nos vamos a la tanda A la vuelta se viene Tablú Sí señor Se viene Jesús Graña Trajo pancito No, no Porque es tercera generación De panadero Que es el brindy El día de hoy Manteca trajo No, pero aparte Me la complico La cantidad de cosas Que ha hecho Aparte yo estoy pensando Todo lo que me queda Para comer De acá lo que queda Al final del programa No Porque queda Juliana Queda Los pancitos Pará Ya tengo la combinación Tengo una cazuela De Juliana De Juliana Y tengo el pancito De graña Tanda cortita Y nos queda mucho más Dale que va In en 10 El canal uruguayo ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Me puede Estas cazuelas de mondongo De Juliana Me puede en el corazón Primero que amo la cazuela De mondongo también Pero esta receta Que es la directora de Juliana Que es Carolina Dota Le pasó la receta Y es una receta de los abuelos Y es tremendo Tremendo Estas cazuelas de mondongo De Juliana Que la podés conseguir En las mejores casas De congelado O sea ahí Te vas ahora Que el frío da Y el mame está divino Te vas a ir congelados De la agrícola En diagonal A la plaza de comida Y ahí están Estas cazuelas Que vienen congeladas Las sacás Del freezer La ponés en una ollita Con un poquito de agua O la ponés en el micro En el micro No la pongas a calentar de una Sino que primero Descongelala Que es a menor potencia Y después la calentás Y es espectacular Mirá que Oh Los dos tipos de mondongo Son los pelados El pelado Que viene pelado Y también el que viene Tipo toalla Que siempre Todo Es tremendo Que rico Espectacular Y están todos los productos Están todos tipos de pastas Tenés cazuelas de lentejas Cazuelas de mondongo Las pizzas Que las tenés en el freezer Y te salgan de un apuro Tremendo Lasaña Canelones Todo congelado ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que llamar ahora Porque hacés tu pedido Decís Bueno me organizo la semana ¿No? ¿Qué voy a comer? Tal, 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 tal día Entonces Hacés el llamado a Juliana Que es 2, 2, 15, 4, 4, 12 Y ellos te lo llevan a tu casa Si supera los mil pesos Por ejemplo Voy a comer ravioles Un fin de semana Los ravioles De 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 espinacas Son espectaculares O los de ricotta También voy a comer El miércoles de noche No puedo cocinar Entonces voy a tener Lasaya congelado El jueves Voy a comer pizza Va a ser jueves de pizza También El 29 Gnocchi Bueno entonces ¿Cómo se llama? 2, 2, 15, 4, 4, 12 Ah, y me acordé Que no tengo salsa Y no quiero hacer salsa Bueno pedís una caruso Pedís una Una salsa con carne cortada Cuchillo Pedís una bolognesa Todo congelado Lo podés hacer de pizza Y lo tenés pronto Para llevar a la mesa Eso 2, 2, 15, 4, 4, 12 O es la mejor Es casa de congelado Pará No, ahí salió Salió 2, 2, 15, 4, 4, 12 O Te vas a La mejor es casa de congelado Vení Pablo Ayúdame por favor Te lo pido Ayúdame con esto Por favor Yo estaba Como un soldado Tomatela Como un soldado Esperando la señal Como Robin Esperando la señal Entrá No esperen la señal Casa de congelado Congelado de la agrícola Un congelado del cerrito General Flores Esquina Cerrato Es espectacular Y el postre ideal ¿Quién es? La barrita Hansen La barrita del amor Claro que sí Ahí está Mirá Mirá que rico ¿Querés que? Proba, proba, proba Esto voy a abrir una Y le voy a regalar Hoy voy a regalar yo Porque el señor No puede hablar Así que hoy tengo el poder yo Así que Ustedes ven lo que hacen Hoy tengo el poder Mirá No, patita de cerdo Mirá Lo que tiene el cerdo es tremendo Agustín quiere una Agustín Vení Vení para acá Entrá ¿Cómo estás? Bien Hoy no tiene micro Así que hoy no puede hablar Hoy solo tiene que Morder la barrita Del amor Exactamente Adelante Y después te llevas la barrita Pero mire que él está enamorado Y por eso Para que se enamore más Todavía está la enamorada Acá atrás de cámara Tome Mire, quede bien Yo le voy a enseñar Porque usted es joven todavía Yo no soy un viejo Pero alguna más experiencia tengo Lleve la suya Ahí va Y llévele a su enamorada Háganle un regalo Cada tanto Que ese El amor lo merece Ahí está Perfecto Ahí va ¿Quién más? A ver quién se Tengo Tengo cuatro Mientras él Pará Mientras yo hice toda esta zaraza Sigo comiendo la cazuela No le importa nada ¿Vos sabés qué? Nada le importa Gabriel Gabriel de Electro BCN Está mirando con amor a la cazuela Pero no le voy a cambiar Que vaya a comprar No ¿Cómo? No se haga No se haga No se haga así Cuatro Alvarito Vos te la mereces hoy Tomá Vení Arrimate Bueno dale Dale padre Dale 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 que tenemos Vamos arriba Vamos arriba Yo reparto Vamos arriba Basta Juliana de Lago Suárez La combinación perfecta Estas cazuelas de Mondo Que son espectaculares Se viene José Graña Me trajo pancito Ya está ahí Me trajo o no Nos trajo Perdón que le corrija Ahora seguimos con la música Seguimos con Sánchez Y su charanga Dale Y esto es La cumbia de Sánchez Si quieres bailar la cumbia bien bonita Una vez que arranca No para de gozar Al ritmo sabroso del acordeón Mi gente se prepara para ir a bailar Al ritmo sabroso del acordeón Mi gente se prepara para cumbanchar Y bailamos cumbia de ahora y de antes Con el acordeón del viejo Sánchez Del interior Vamos pa' delante Con el acordeón del viejo Sánchez El paso pa' atrás y otro pa' delante Con el acordeón del viejo Sánchez Bailamos cumbia bien elegante Con el acordeón del viejo Sánchez ¿Cómo suena ese acordeón? Un lujo maestro La cumbia mi hermano La llevo en mis venas Corre por mi sangre y me hace vibrar Y mira mi gente se pone loquita Cuando el viejo Sánchez comienza a tocar Y mira mi gente se pone loquita Cuando el viejo Sánchez comienza a tocar Y bailamos cumbia de ahora y de antes Con el acordeón del viejo Sánchez En el interior vamos pa' delante Con el acordeón del viejo Sánchez Un paso pa' atrás y otro pa' delante Con el acordeón del viejo Sánchez El acordeón del viejo Sánchez Con el acordeón del viejo Sánchez Momento de bailar Momento de bailar De pasito Con sabor Y bailamos cumbia de ahora y de antes Y bailamos cumbia de ahora y de antes Con el acordeón del viejo Sánchez En el interior vamos pa' delante Con el acordeón del viejo Sánchez Un paso pa' atrás y otro pa' delante Con el acordeón del viejo Sánchez El acordeón del viejo Sánchez Con el acordeón del viejo Sánchez Y nos vamos gozando la cumbia Con sabor De Sánchez Fuerte el aplauso para Sánchez y su charanga real Si lo querés contratar 099-918-448 099-918-448 Para contratar a Sánchez y su charanga real ¿Cómo anda Alego? ¿Anda bien? Bien, bienvenidos Está apagado el micro Ahí El micro, el micro está apagado Ahí sí, a ver ahora Ahora está apagado Ahora sí Muy bien Ahora sí Bueno, nada Muchas gracias por la invitación nuevamente Con todos ustedes Un gusto Y nos estamos acercando a los 90 años del maestro 90 años Que en julio, el 23 de julio lo vamos a estar festejando En Rafael Peraza, en el departamento de San José En una gran fiesta, en un gran baile Bien, ¿cómo podemos conseguir entradas para ese espectáculo? Bueno, se pueden comunicar después con unos teléfonos que va a dejar la producción Bien Que ya hay muchas reservas porque va a haber mucha gente en la excursión Y para nosotros va a ser un orgullo poder festejar junto al maestro 90 años de edad y más de 70 en la música Es un placer como siempre recibirlo, siempre tener ese espacio Ahora vamos a hacer un tema con una invitada, ¿no? Con una invitada Pero antes déjame saludar a todos los abuelos Porque el 19 es el día del abuelo Así que con el abuelo Sánchez, su charanga El saludo para todos Un placer, un placer, un beso grande para todos los abuelos Figura importante dentro de todas las familias Claro que sí, sin duda alguna Bueno, ¿quién es la invitada? Bueno, tenemos una invitada de lujo Una cantante que viene de la República Argentina Milagro Milagro, venga, milagro, venga, milagro Va a cantar el próximo día, bienvenida De verdad, bueno, un placer, milagro Muchísimas gracias, gracias por la invitación La verdad que es un placer venir de Argentina Y estar en un programa como este Con ustedes, muchísimas gracias Y sobre todo con la charanga real de aquí de Uruguay Venimos haciendo un gran tour Y si Dios quiere vamos a volver en agosto Así que bueno, muy pero muy contenta Y muy agradecida con toda la gente de Uruguay Adelante, al escenario Muchísimas gracias Seguimos con la música Seguimos con Sánchez y su charanga real, dale Adoro la calle en que nos vimos Adoro la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices O estos ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tu corazón Adoro la seda de tu corazón Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Y almostographic Y me muero por tenerte junto a mi Y yo te adoro la seda de tu corazón Adoro la seda de tu corazón Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Y si hablamos de adorar, tenemos un amigo de la casa que lo adoramos, lo queremos ¡Tablu! ¡Ay, qué lindo! ¡Bienvenido! Qué lindo estar acá, en la casa Nos encanta que nos acompañen nuevamente, ya hemos estado hasta los domingos Todos, ¿no? Ya, esto es una cosa Yo vivo acá, acá afuera, en una camisa Llegamos y estaba tabla, hola, tabla, dijimos Bueno, bienvenido, de verdad Muchas gracias, muy feliz de estar acá, en este canal Y en el programa de la música Así que para mí es como un programa que siempre me da placer volver Porque apunta a la música Y es un lugar para nosotros tan especial Para nosotros nos encanta que estés Además, estábamos hablando Que hace poquitito se estrenó Mimosa Se estrenó Mimosa, que fue todo Es toda una experiencia nueva Porque es mi primer single del T-Disco Ajá Que, ya puedo decir el nombre, ¿no? Sí, ya El disco se va a llamar Gaucho Pop Yo creo que ya había comentado algo Claro, ya lo estuviste adelantando Mientras que nosotros vamos a estar hablando Vamos a ver alguna de las imágenes Ahí está de fondo La experiencia de este video fue increíble Está buenísimo Tengo un equipo increíble Bueno, laburé con... Ahí está Andy Corsini, mi manager Mira, Andy, sí Laura Cuitiño, la productora Que, bueno, está justo con las nenas con Andy Está Delphi Pauli Bueno, el vestuario de Tyrob Que... Pará, vamos a hacer un paréntesis Le mandamos un beso gigante, mega, inmenso La mamá A Tyrob, a Jenny Que es una amiga en común Esperá, que además mañana... Obvio que nos viste Mañana Tyrob cumpleaños Cumpleaños Así que... Le mandamos besos a todos Te queremos, Jenny Que fue parte también de esto De este proyecto, obviamente, como directora de vestuario Así que hay un equipo muy grande El aburro, los dancers Bueno, Tammy, ahí queda la protagonista de este video Sí, porque además Vos tenés esto Que ya lo hemos hablado en otras oportunidades Tab Que como que te... Es bien diferente una cosa de la otra Un video del otro Lo hablamos con... Sí, siempre En otras oportunidades Con el... Bueno, ahí estamos viendo Súper cuidado todos los detalles de este video también Y cuenta una historia diferente a la de los otros temas Claro, es como... Este disco gaucho pop Mi padre es gaucho Entonces yo vengo de una historia de... De nacer en las criollas Porque de hecho, uno de tus primeros grandes hits En el primer video Entonces, yo vengo como arraigado a eso Y a la vez me identifiqué con el pop Y a la vez con todo lo que representa a Tab como artista Esta cosa de los derechos De la diversidad Pero también tuve una historia Que me enamoré de una mujer Y tuve que hacer todo lo contrario No como explicarle a mis amigas Sí, tengo una novia Y fue como... Fue como... Todo un... Como un también renacer Y algo... Una crisis que tuve en un momento Dije, ¿por qué no hago una canción de esto? Que también es mi verdad Como esta cosa de la pansexualidad Que es enamorarse de una persona Sin importar el género Y bueno, entonces Dije, esta canción va sobre esto Y es una bachata Y tiene este pop Y hasta el ritmo también es distinto Entonces el disco gaucho pop Va a andar todos los géneros pop Pero va a tener esta cosa gaucha Y este... Va a tener este candombe de fondo Que es el que nos va a acompañar En toda... En todo este disco Que tengo mucha emoción Y mucha ansiedad ¿Cuántos temas van a estar? 11 temas 11 temas Y este es uno de ellos Este es el primer single El primero El primero, el bebé Y después los va a seguir lanzando A lo largo de... Bueno, el segundo... Yo no lo voy a decir Sí, queremos llamar Andy, podemos Es el single principal del disco Que es gaucho Andy dice... Sí, ya está Andy dice, larga,alo Claro, ya, total El segundo single Que va a salir el mes que viene Ah, ya, en julio Es el que lleva el título del disco Que se llama gauchito pop Que es un tema Que es mi favorito Sí, además Andy hace señas Como diciendo Pa, la va a romper Andy dice Y vamos a sacar otro Que era un feat Me dijo, no, no Vamos a sacar este Que es... Ya está... Con videoclip va a salir Estamos por grabar Estamos por grabar Pero cuando salga es con todo Con clip, con todo Y ese va a ser el segundo Así sucesivamente Hasta llegar a los 11 temas Exacto No, va a salir con el tercer single Y ya sale el disco Ah, ya sale... Ah, entonces estamos hablando De que el lanzamiento va a ser... Muy pronto Muy pronto Bueno, te esperamos acá Obviamente Viste que con toda la cocina Tengo que estudiar la cocina Sí, porque... O cocino o canto Todo lo puedo Y yo no puedo preguntarle todo Porque me quedo sin tiempo Pero la estás rompiendo Hay un cambio del otro taba a este Amor, ave fene ¿Cómo has aprendido? Se va a nacer de nuevo Me encanta, me encanta Me encanta No, felicitaciones Por todo lo que estás logrando Muchas gracias Porque sabemos que es A base de mucho esfuerzo De mucho trabajo Y obviamente De un montón de talento Que además vos sabés Armar equipo Porque siempre están Rodeados de talentosos Y es un placer Cada vez que uno ve tu trabajo Porque se nota el amor Que le pones a cada persona Gracias La verdad que sí Tengo un equipo muy lindo De laburo Y quiero agradecer a toda la gente A todo el público Que está en la casa Que la verdad Con Masterchef Me está pasando increíble De esa apertura de público Así que agradecer Por el apoyo De todos los martes Y bueno, nada Seguir estudiando Y seguir sacando música Claro Es mi amor principal Y este disco gaucho pop Que se viene con todo Mirá, ya te vamos a comprometer Aquí en vivo Que cuando salga el disco después Cuando salga el gaucho pop Cuando salga el gaucho pop Andy Hacemos así Trato Gracias por lugar a vos A tal equipo de Dale que va Por favor, Tab Te queremos Y nos ponemos súper contentos Por todos tus loros Así que te vamos a esperar Después de julio Porque sale el tema Vamos con todo Seguir a Tab en las redes Y escucharlo en todas las plataformas Porque es un gran trabajo Tab, gracias De verdad, un placer A seguir creciendo y disfrutando Gracias Nosotros nos vamos a continuar Aquí en Dale que va Y seguimos con ellos Con Sánchez y su charanga Y bueno Aquí estoy otra vez Junto a Sánchez ¡Vamos! Celebrando sus 90 años ¡Salud maestro! Venita a bailar Que ya la cosa está buena Porque el viejo Sánchez Está tocando la plena Venita a bailar Que ya la cosa está buena Porque el viejo Sánchez Está tocando la plena Este ritmo loco Bueno pa' bailar Aquí está sonando Un chacharanga real Te cantamos cumbia Paso doble ranchera Te cantamos tango Bolero Todo lo que quieras La de todo lo mismo Suena que cosa buena Pa' que goce sabroso Traemos la plena Este ritmo loco Bueno pa' gozar Con el viejo Sánchez Naciaranga real Quería plena Venita a bailar Venita a bailar Que ya la cosa está buena Porque el viejo Sánchez Está tocando la plena Venita a bailar Que ya la cosa está buena Porque el viejo Sánchez Está tocando la plena Este ritmo loco Bueno pa' bailar Sonando y sonando La charanga real La charanga real Es la capital En el interior Hasta la frontera La charanga no puede parar Con su gozar Con su gozadera La de todos los ritmos Suena que cosa buena Pa' que goce sabroso Traemos la plena Este ritmo bueno Bueno pa' gozar Con el viejo Sánchez Y la charanga real Y ya lo ves Este ritmo sabroso Es la charanga real ¡Córrelo! Venita a bailar Que la cosa está buena Porque el viejo Sánchez Está tocando la plena Lo baila Jacinta Con la micaela Porque el viejo Sánchez Le está tocando la plena Esto es Sánchez Y su taranga real ¡Súbelo! Me enamoré Yo me enamoré En un hecho Casi cristiano Pero esto decimos Esto hiciste en el horno de barro Mirá No, 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 no Fuerte el aplauso Para Jesús Graia Por favor, primero Rápido Como me dijiste a mí ¿Cómo hiciste eso? ¿El horno de barro? No Horno familiar El horno más económico A gas que uno puede comprar En una casa De electrodomésticos En ese Básicamente un poco de mano Dejarlo de dudar bien Y mandarlo Y en 45 minutos Está pronto Pero todo lo que uno pueda hacer En un restaurante Se puede hacer ¿Cascarita? Todo No, no, no Esto para vos Mirá No, poné un poquito de manteca Poné un poquito de manteca Por favor Y como normalmente Siempre que llevo pan Me dicen ¿Por qué no traes manteca? Esta vez dije Bueno, voy a traerme Una manteca Pará, te tiro esta ¿Lleva azúcar? ¿Eh? Lleva azúcar A mí no me gusta A mí no me gusta así O sea, uno puede echarle por encima Para la cascarita Está recién hecho Placer Tercera generación de panaderos Efectivamente O sea, no es que Tercera generación Bueno, contame un poquito ¿Vos llegaste a la cocina por la panadería? O sea, viví toda mi vida En mi infancia Soy de Carmelo Un pueblito del interior En una panadería Mi casa era arriba Y en la parte de abajo Funcionaba una panadería Hasta que tuve 16 años Entonces a la una de la mañana Se prendía un horno Una leña gigante Y se fabricaban Muchísimos kilos de pan Que de Carmelo Se iban a Conchillas A muchos lugares Desde la panadería de mi casa Pero Entonces El vínculo con la cocina Es desde muy chiquito ¿Cuándo fue la primera vez Que hiciste un pan, por ejemplo? ¿Está verdad? La primera vez que utilizo un horno Creo que tenía 9 o 10 años E intenté hacer un bizcochuelo Me acuerdo Siempre hago el mismo cuento ¿Te sale bien? No, me quedó como Una lengüeza de zapato Y fui y le dije a mi vieja Che, me quedó mal el bizcochuelo Es como la tercera vez Que lo hago y me queda mal Y me dice ¿Pero qué haces? Pongo todas las esencias del tarro Todo lo que le da Lo que hay que poner Pero después lo pincho Lo pincho, lo pincho Y siempre me queda igual Y me dice Bueno, primero No uso las esencias Y segundo Lo pincho, lo pincho, lo pincho no Ahí descubrí el fenómeno De las burbujitas El gas carbónico Es lo que hace que se infle esto Así que Un buen bizcochuelo Hay que dejarlo Y tener esa tranquilidad De dejarlo adentro del horno ¿Qué pasa esto? Leí varias notas Y es El cocinero de los famosos Bueno, de hecho A ti en algún momento Tengo una entrevista también ¿Por qué salió eso? ¿Por qué salió El cocinero de los famosos? ¿Por qué salió? Porque usted busca en Google Aparece mucho Cocinero de los famosos Cocinero de los famosos ¿Por qué? Porque en algún momento Supe de un programa En el cual Entraba a la casa de los famosos Le hacía una entrevista Le cocinaba lo que el famoso quería Poníamos una GoPro De al lado adentro de la heladera A mí no me cocinaste Lo que yo me hice Yo a ti te hice una entrevista Y ofrecí una pulseada Para, para, para Porque eras el ganador De un concurso de cocina Entonces dije Si nos vamos a medir Vamos a medir No, que me digas Yo quiero que me cocine Quiero que vengas a mi casa A cocinarme Me muero Puedo ir perfectamente Y la gracia es esa Y abriendo la heladera Bichoñábamos ¿Cómo era un poco la vida El famoso de la heladera Y las personas Habla de la persona ¿Cómo era la vida El famoso de la heladera Ah, yo Yo si viene a mi casa Me preparo Agarro todo sano Cosas Pertura bajo Cosas No, olvidate Hay de todo Hay de todas las heladeras ¿Y tú la heladera ¿Cómo está? Opi ¿Cómo está la heladera de Jesús? Pero gracias a quién No, cocino En general cocino yo Casi todos los días Y sí, ¿no? Pero aunque no creas Cocina bien Cocina bien Hace tarta Siempre que yo quiero comer Algo diferente Alguna tarta que hace ella O comer comida de otros No hay cosa más placentera Para un cocinero Que comer de otros Pará, pero eso ¿Vos disfrutás el comer De la cocina del otro? ¿O te pone como medio Ay, le falta A esto le falta sal A esto le falta algo Y yo le hubiera puesto esto O te entregás Siempre me entrego Porque pasa Lo que hace la diferencia Entre un cocinero y otro No son los ingredientes Sino como sazonamos Entonces cada vez que vos Probás algo nuevo Probás una sazón nueva Entonces es Es como Criticar a alguien que pinte Yo no puedo criticar A alguien que pinte Y en el caso de la cocina Pasa lo mismo En especial si está hecho Por alguien grande Por abuelas O por madres Es Se acepta lo que viene Porque eso para atrás Tiene tradición Claro Hay amor Hay amor Y a su vez No hay una receta única Para nada en la vida Para Jesús También ¿Cuándo aparece la comunicación? En el 2016 17 Un programa también Le llamó la atención Que yo era un chef Que iba a casas normales Cocinaba Dejaba todo limpito A la cocina Y hacía una propuesta Para que en especial Se vean niños Comieran pescado O pudieran comer Alguna otra cosa Y demás Alguien dice Che Aparte de cocinar Hablas bien Te animarías a hacer Algo de televisión Ah mirá Los cocinadores Hablan bien también Hablan bien también Y no sos el típico cocinero Como enojón Y con los pelos así Y de ahí nace En un canal de cable Mi primer programa Tuvimos 50 ediciones Y al día de hoy Yo llevo 4 años En otro canal En día a día En día a día En BTV En el magazine De día a día Soy el cocinero oficial ¿Cómo es cocinar todos los días? ¿Es un desafío? Es un desafío Cocinar en televisión Yo siempre digo lo mismo Yo cocino todos los días Y cocino de verdad En tele Eso es lo primero que marco O sea No hay el truco De saco de acá abajo Y pongo El de chichita Ahí va Entonces Para mí es un desafío Intentar mostrarle a la gente En 10 minutos Cómo se pueden hacer Platos fáciles Económicos Cómo si uno vuelva A cocinar casero Los números de la casa Cambian notoriamente ¡Ay no voy! Eso no cambia notoriamente ¡Qué bueno! Voy a comer Estaba Nunca decía tanto Que venga el semáforo Es terrible Lo que está sucediendo No para de morfar Hoy es una cosa Ya casi Casi se ahoga Hace un rato Tuve que entrar Entrarle agua Y sigue comiendo Es impresionante No lo para nadie Bueno Vamos a ver Si después de estas Simples tres preguntas Le convida Un pedacito de pan Mándela presenta Señora directora Adelante No me importa Lo bueno Me acota Marcelo Uno de nuestros productores De cámara Que mientras está comiendo No interrumpe Que debe ser El primer semáforo Que no interrumpe Mirá Le sigue dando La manteca Esto es maravilloso Pero vos en tu casa Comés Esa es la duda Que yo tengo O apretás Aguantás el hambre Hasta el sábado Y venís acá No, no, no Cortalo tranquilo Y gratis Es maravilloso Ah, mostrame eso Rompiendo el pancito Hacelo tú Ay mamá No, muestre 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 la cámara Es un programa de televisión No un reutanante Madre mía Madre mía Bueno No me importa Querido Jesús Verde, amarilla y roja En el orden que vos quieras Tres preguntas Y tres respuestas Nada más Perfecto Arrancamos por Arranquemos por Amarillo Por el amarillo Oh, mirá El amarillo es interactivo No es ni pregunta ni respuesta Es ¿Tenés tu billetera ahí a mano? No, la tiene mi esposa Ah, que te la tire Que te la tire ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le damos tiempo Le damos tiempo Ahí viene No pasa nada No pasa nada Tranquilo Con tranquilidad Es una crueldad Mi billetera Me encanta Me encanta Acasámela Tírela, tírela Ahí va Mirá Ahí entra la asistente Mirá que grande No, no, no No, no Es tremendo Mirá, mirá No, no Es increíble Me encanta Bueno La billetera Es mostrar Por lo menos dos cosas Que no sean dinero Que tengas en la billetera Que no sean dinero Puedo mostrar Tres cosas en realidad Tres cosas Me encanta Me encanta Puedo mostrar El famoso billete El famoso billetito Ese que uno lo dobla Para la suerte Ah Tiene que estar Claro Una foto Que tiene Pará, lo tenés con el doblez Que es Lo tengo con el doblez Que es Me lo hizo una persona Que queda como un nudo armado Es indesarmable Y me acompaña Hace un buen tiempo Tremendo Mirá Una fotito De Manuela Mi otra hija Que está ahí De cuando era Muy muy pequeñita Y se parece mucho A Federica Que estaba de Navidad Y después Una de las primeras veces Que Manu me escribió Feliz día papá Yo me guardé su cartita Y tengo guardado Estas tres cosas Pero es lo que Está todo bien Claro Vamos a ver si le encontramos El defecto a este hombre Antes que también El semáforo Yo tengo una cosa de voto Vamos Seguimos adelante Manuela que es Quien se prepara el desayuno Se levanta antes que vos Se prepara el desayuno Es la que se levanta A las 6 de la mañana Y entre las 7 Y cuando yo voy a llevarla Al liceo Ya tiene todo listo Tengo data Desayuno y demás Muy bien Me encanta Bueno Sigamos adelante Amarilla ya está Queda verde O roja Vamos por verde Verde La verde te voy a meter En una polémica Porque acá se pudre Todo el estudio Quiero que todos estén atentos Porque vos que Como hablabas Venís de familia de panaderos Sos cocinero Viviste arriba de la panadería O sea A quien más que a vos Te voy a preguntar esto ¿Cuál es El peor bizcocho que existe? ¿Qué bizcocho tenemos que eliminar De la panadería? ¿Qué bizcocho habría que eliminar De la panadería? Me elimina la margarita de crema Lo más No, no, no Lo primero que hay que aclarar Es que los bizcochos O facturas Como las conocemos En el río La Plata Solamente se conocen En Uruguay Y en la Argentina Todo el resto de América No tuvo influencia francesa No tuvo influencia francesa Con lo cual No conoce de bizcochos Me encanta Si a mí me preguntás ¿Cuál eliminaría Eliminaría aquel bizcocho Que uno normalmente le dice Que es de anís Pero básicamente no es de anís Sino que tiene Hinojo adentro ¡Fuera los bizcochos de anís! ¡Explotó la tribuna! ¡Fuera el anís De la vida de la gente! O sea Gladys quiere encontrarse Con ese sabor Tomándose un mate Dame un trocito Un trocito, queso Un chicharrón ¡Fuera el anís! Aparte vos los ves ahí Cumplen el año Siempre en la cosa de la panadería Porque no se los lleva nadie Salen los pan con grasa Margarita Todo el anís está ahí ¿No? Como que le dice a la gente Llevame y no Y sobre la crema pastelera Un detalle En mi casa se preparaba mucho Y yo era muy fan de pasar Había unos tachos De 5 kilos De un dulce de leche Donde quedaba esa crema pastelera Pronta Y teníamos el permiso de pasar Y encajar un par de cucharadas ¡Pah! De crema pastelera del tacho ¿Cómo me hubiese gustado Sería amigo de la infancia De Jesús Impresionante No, me encanta la crema pastelera Hace poco descubrí Que es bastante fácil hacerlo Por lo menos en casa Es muy sencilla No, capaz que no la profesional Pero Es muy sencilla Como todas las recetas Perfecto Queda La Roja Me están apurando Tenemos muy poco tiempo Así que vamos con La Roja Que justamente hablabas Con el colo de esto Entrevistaste Y le hiciste comida A muchos famosos También tengo data Que le hacés a otra gente comida Pero lamentablemente No tengo tiempo Alguna de este canal Inclusive Alguna de este canal Personal de alguien de este canal Exactamente La pregunta es Exactamente Le va a Fernández El cocinero Claudia Claro Después de haber entrevistado A uno o una famosa Y conocerlo un poco más ¿No? Después de la entrevista Uno lo conoce un poco más ¿A cuál le hubieses echado Más pimienta en el plato? Porque decís Este habría que prenderlo a fuego Guau Yo te podría decir que La mejor heladera que vi A nivel Rotulado Fue la de Fede Paz Que tenía Tapes Rotulados Que yo nunca vi Alguien así Es muy prolijo El señor Federico Paz Y La peor heladera que vi Fue la de un cantante De música tropical que vendías a amigos así que no pasa nada que es un señor que uno podría decir que está tras las... y que en su heladera en ese momento había medio limón y un pedazo de una mayonesa y nada más pará y no tenía una pera nada había pero siempre le bromeábamos él recién se había mudado a esa casa, entonces era restos de un asado, un poco de una mayonesa clásica conocida y ese limón que se entró a chicharrar a la heladera esa era su heladera le mandamos un abrazo al reja le vamos a mandar algo para la heladera también Jesús, muchas gracias por participar del semáforo cierro acá este espacio, señora directora tu hija está chocha de la vida bueno, las dos, ¿no? pero la chiquita está está como su casa, ahora viene bueno Jesús, primero te voy a decir que este pan va a desaparecer no te lo vas a llevar, ¿no? no, queda acá ahora vamos a comerlo, va a desaparecer en 5 segundos y tremendo, vamos a brindar te va a llevar, mirá, vamos a brindar, pero te va a llevar una botella de vino para brindar ahí con la familia vamos a mostrarla el carruaje, tremendo yo soy sommelí aparte en la facultad de química con lo cual, tremendo vinazo ahora vas a probarlo y además, este parlante de los amigos de Multi guapi inalámbrico, también te lo llevas y ahora vamos a brindar la mejor parte con un pancito ¡ah! qué rico! hoy me voy a... un detalle es la primera vez que yo mostré un pan en televisión lo mostré en este canal en una entrevista que me hizo Martínez Ovaldía en una mañana yo vine con un pan de estos y me dijo a ti con una sonrisa como bandera se te van a abrir las puertas y acá mostré un pan con Martínez Ovaldía ¡qué mal! entonces, mi primer pan televisivo fue en este estudio qué lindo, Jesús sos un cra de verdad no tengo el placer de conocerte en profundidad pero acá tenés tanto amor a lo que hacés que además es actor también también le gusta mucho la actuación así que le deseamos lo mejor es un cra aparte tenés una familia divina me siento identificado también que felicitaciones gracias salud con el carruaje con el carruaje somelier, ojo me da nervio no, no, no probá la verdad delicioso bien porque aparte fui uno cuando prueba un vino debe hacer algo nunca antes lavarse los dientes no tenés que tenerlo dentífrico eso hace la diferencia ¡vamos! yo comí un pedacito de pan y me hizo la diferencia atento al carruaje atento José vos estás comiendo manteca ¿quieres manteca? claro, espectacular fuerte el aplauso para Jesús Graia nos vamos a la tanda cortita a la vuelta se viene la roca y yo me lo voy a guardar bajo el brazo porque si no esto está en la tanda ¡data! ¡está volvimos, vale! seguimos en vivo y tenemos a las clibanas a otra comanda muy bien tenemos ganadoras y ganadores también cuéntenme ¿cómo tenemos? bueno, tenemos de varios programas sí, del 27 de mayo la ganadora es Lucía Pérez ¿cómo está Lucía? bien, ¿y ustedes? bien, Lucía ¿me dijiste que tenías o no? sí renovar renovar, renovar esta frevida sin aceite bueno, felicitaciones y gracias por haber gracias a ustedes es para la casa ¿quién vive en la casa? mi pareja igual mis dos perritos bueno, está pero para dos personas da bárbaro perfecto gracias Lucía de verdad seguimos, a ver después tenemos a Joana Robaina Joana ¿y con? con Benjamín Benjamín ¿cómo andan? bien, bien ¿la tablet? ¿cómo hacemos? y ellos tienen computadoras y la vamos a usar un poquito cada uno un poquito cada uno un poquito cada uno bueno, felicitaciones muchas gracias y por último tenemos el parlante inalámbrico sí, la ganadora es Sandra Tapia Sandra, ¿cómo estás Sandra? muy bien mirá que te están filmando afuera muchas gracias ¿quién es su dragoncito que lo está filmando? por hace 38 años su dragoncito de ahora nada más felicitaciones Sandra muchísimas gracias muy amable ¿de dónde son Sandra? estamos en Montevideo vivimos mucho tiempo en Maldonado muy bien ¿y acá de dónde son? de Colón ¿de Colón? Colonia Nicolich Colonia, felicitaciones y gracias por haber venido a buscar el premio gracias a las tres gracias a ustedes ¿y la ganadora? ¿tenemos ganadora o ganadora? no ubicamos al ganador así que es ganador vamos a seguir insistiendo insistimos en la semana tenemos igual ahí el número sí tramos, sí está bien lo que dice, ¿no? perfecto muy bien usted diga, Messi ahí termina en 5, 6 5, 6, 7 gracias de nada gracias la escribana se va a comunicar en la semana seguimos con la música suena en vivo pero antes para, 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 para para, 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 no en vivo no porque en las redes sociales hay una encuesta es polleras sí polleras no en las historias polleras sí polleras no hoy vinieron sí polleras ahora te cuento por qué votá mientras que escuchás este tema ahora sí ¡La Roca! cumbia para vos y para toda la gente romántica ¿cómo he de seguir si ya no estás? ¿cómo continuar sin tu mirar? ¿cómo puedo hacer para vivir? si estoy muriendo ¿cómo duele darse cuenta que solo fuiste un sueño y desperté? como un espejismo que se desvanece con el viento ¿cómo he de seguir si ya no estás? ¿cómo continuar sin tu mirar? hoy prefiero antes de continuar así morir de amor por ti morir de amor es vivir morir de amor es darme lo que siento morir de amor vivir por ti morir de amor es darme último aliento morir de amor es darme lo que se desvanece siento desgarrar mi corazón siento como se quiebra mi voz busco tu mirar dentro de mi alma y ya no encuentro calma ¿cómo es que me vine a enamorar? de un ángel siendo un simple mortal ¿cómo no te detienes? de un viento que me estoy muriendo ¿cómo es de seguir si ya no estás? ¿cómo continuar sin tu mirar? hoy prefiero antes de continuar así morir de amor por ti morir de amor vivir por ti morir de amor es darme lo que siento morir de amor vivir por ti morir de amor es darme lo que siento morir de amor es darme lo que siento Morir de amor, vivir por ti, morir de amor, estar tu último aliento hoy Morir de amor, vivir de amor, vivir por ti, morir de amor, estar tu último aliento hoy Y esto ya se fue ¿Sería un minimercado, un salón, un kiosco? Yo juego con las burbujas Una peluquería y querés aumentar ingresos, incorporá el rincón del cotillón, Pabito Qué lindo, Laura ¿Qué te parece? ¿A dónde te tenés que comunicar? Mirá, te podés comunicar Yo te hago aspectos especiales Ahí está, exactamente, soy una especie de, ¿qué es esto? Dragón, ¿no? Es un dragón Comunicate con el 094-600-6034 y habla con Beatriz Omajo, que son nuestras amigas Y ellas te asesoran sobre qué productos te conviene comprar Claro Y te lo envían a precio de distribuidor, Ana López Barreto Porque fábrica Peñarol, Pablo Magno, ¿ok? Es importador directo Por eso tiene lo último en sus mejores precios Marcelino Bartelotti, entre Arenal Grande y Porongos Claro que sí, ahí están, ahí ven todo esto y mucho más, ¿no? Porque esto es una pequeña Mirá que no me olvido que fuiste el pirata El pirata también, ¿eh? Sí, fui el pirata Tenemos de Tuti Y el sábado pasado hablamos con... Estaba mejor yo que ese de la foto Me parece que voy a hablar con Majo Beatriz para que me pongan a mí ahí en la... ¿Para ser de modelo también? Sí, para ser de modelo del pirata No hay ningún problema Nosotros seguimos aquí en el rincón del Cote y John ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá, ahí está Perfecto Muy bien El sábado pasado con el colo inventamos el show de burbujas Sí, hacelo Si querés la incluimos a usted Ah, me encantaría Cobramos unos mangos más y vamos a la fiesta y le hacemos burbujas No, yo para que regalar sonrisas y sacar sonrisas estoy Mirá, mirá que lindo Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, maravilloso Muy bien, nosotros continuamos en este Dale que va ¿Continuamos con Eduardo? Claro que sí, Ana Largarito, vamos con él Burbujas por medio Muy bien, gracias a Pabio Magno Si quieren contratar a La Roca Tienen que llamar a este número que te voy a decir ahora 093-399-541 Aparece en el Zócalo O 096-080-661 Contraten ahora a La Roca Y está la encuesta en las redes Está la encuesta en las redes Mirá, rápidamente ahora te voy a decir una cosa Polleras sí, polleras no Y claramente, o sea, cosa que yo no dudaba No sé si capaz que ustedes estaban dudando No sé, no sé por qué Mirá, a mí no que sea trabajo Pero mira, 66 a 34 66% polleras sí Bien, porque nos ha pasado que nos han contratado Pero me dijeron, todavía en chiquilines Pero... Polleras no Bueno, eso está bien que ustedes estén abiertos a ir de jean Pero la pollera gana Está, 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 no, yo te digo Está, la pollera gana Quería, claro Ya ahora, sí, ya está Me desfilé al dope Pero queríamos mostrar esta opción Para que la gente vea en la casa Y que nos puede contratar De las dos formas De las dos formas Pero la gente ha votado 66% que sí Así que bueno, primero felicitaciones Nos encanta que estén acá Me imagino que trabajando mucho ¿No? No, mentira Nadie paga por venir acá Podrían empezar a pagar Pero bueno, no No, nadie paga Pero pará Mirá, por la otra vez también revisaron todo el celular Pero el 24 de agosto Claro No puede ser el 8 Puede ser un poquito más Puede ser el 15 Para distanciar un poquito Bueno, yo te digo porque me llamaron de apuro No sé por qué Vos sabrás por qué 15, 15 de julio puede ser Puede ser 15 o 22 Pelos de pollera Bueno, está Sí La trajimos ahí la pollera Los temas venían uno atrás del otro Ah, bueno, está Pará Otra cosa Primero Van a volver antes de agosto Bueno, muchas gracias Porque se viene el 24 de agosto También es una muy buena opción Que ya tenemos algunas fechas Pero queremos Hacer bastante Aparte arranca temprano en la fiesta Bueno Escuchame una cosa Sí ¿Qué es eso? No, 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 nada Yo te voy a decir una cosa Tiene un tema ahora Sí Porque salimos campeones del mundo Me encanta Amo este tema Me lo imagino A ver Pero como me acabás de decir vos Hace dos instantes A ver, lo estrenamos allá en Agitando Me acuerdo que apareció Cintia Caminando con la bandera Es verdad, con la bandera en Uruguaya A ver, atento Atento a esto Porque Para mí ese tema Celeste hasta la muerte ¿Cómo se llama bien? Un grito celeste Un grito celeste Perdón Se metió entre Entre las grandes canciones Sí De la selección Que tienen muy buenas Sí Se metió también ese tema ¿Lo podemos hacer acá en vivo? No sé qué le pregunto a Chirola ¿Lo podemos? Bueno Lo podemos hacer Si se lo queremos dedicar A la selección Si hay que pagar algo Yo tengo para pagar ¿Me olvidé? ¿Vos sabés que me olvidé de eso? Tenés que pagarme algo No me levantaste Un centro No voy para los muchachos Los amigos de Electro 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 Instagram en Facebook Y además en todo el país Ya te di el número Pero ahí va hasta el número Que en todo el país Te armás Un lugarcito ahí De Electro O entrás Dale que va Oficial Que está en el fit Te podés ganar dos auriculares Uno para vos Y otro para tus amigos Así no pide retorno Años viniendo Así no pide retorno A cada rato Ahora sí Ahora tenés Los auriculares De Electro Pero dedicado Para la selección Campeón a su 20 ¡Vamos! ¡Uruguay no va! Un grito celeste La Roca Dale Fuerza Y al pisar la cancha El corazón revienta Suenan los tambores Vuelan las banderas Laten las pasiones De una patria entera Vamos Uruguay Que te quiero ver campeón Y entre toda mi tristeza Soy lo que brilla en tu sol Vamos Uruguay Que la gloria ya está ahí Y son más de tres millones Que hoy te gritarán así Celeste Hasta la muerte Que sepa el mundo Lo que te quiero Y te quise siempre Celeste Soy la bonita La más hermosa pasión Que me regaló la vida Celeste ¡Oba! Hay cosas que pasan Juntando distancias Quebrando fronteras A veces tan lejos Pero siempre cerca Celeste del alma Mi razón eterna Dejo la garganta Cada vez que juegas Vamos Uruguay Que te quiero ver campeón Y entre toda mi tristeza Soy lo que brilla en tus ojos Vamos Uruguay Que la gloria ya está ahí Y son más de tres millones Que hoy te gritarán así Celeste Hasta la muerte Que sepa el mundo Lo que te quiero Y te quise siempre Celeste Soy la bonita La más hermosa pasión Que me regaló la vida Celeste Hasta la muerte Que sepa el mundo Lo que te quiero Y te quise siempre Celeste Soy la más linda La más hermosa pasión Que me regaló la vida Celeste Uruguay No soy tú Pará, me fue Uruguay no más No, increíble Lo que no se va a esta canción Nos controlamos todo Te controla todo Literalmente Voló un celular Un micrófono Bueno, vamos a cerrar la puerta Volaron más cosas también Bueno De todo Vamos a terminar con este Dibujar Pocas pistas hoy Pero fueron suficientes Para que un montón de gente la sacara Porque la verdad que estaban muy claras Y vamos a explicar que claramente El cantante ¿Quién era? Es Gerardo Nieto Claro Vinencia Barco a la deriva Un barco sin la brújula Barco a la deriva Y pensé que era capaz que era pantón Con pelo o sin pelo Con pelo en el 90 Sin pelo en los 2000 y pico ¿Era una de las tendencias? Era una de las tendencias Sí Que después de la segunda pista Ya fue todo para el mismo lado Pero en la primera Que había dos tendencias Esta era una de ellas Claro que sí Muy bien ¿Qué se gana? ¿Entre los comentarios correctos Se sorteará un ganador? Todo lo que dijeron Gerardo Nieto Sorteamos esto Mirá, ahí está Sí, ya compartimos el ganador Ya lo dijo Pablo De la semana pasada Sí, y creo que fue Uno de los dibujantes Con más respuestas Más comentarios Exactamente Muy bien Y gracias a ustedes Por participar con nosotros Y la gente quiere que haya juegos Bueno, ahí tenés una forma de participar Nos vamos Nos vamos Pero nos reencontramos El sábado que viene Con Tutti ¿Cuándo? No entrar ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado que viene El sábado que viene Estrenamos después Tenemos un sábado más Para conversar Para hablar un poquito más Hacemos todo Así que bueno ¿Cómo sacamos las entradas? A través de Red Ticket En la boletería Del teatro El tinglado Gran estreno El próximo 24 de junio Qué grande Felicitaciones Y muchos éxitos Bien, todos juntos Qué cumpleaños que tenemos esta semana ¿Esta semana? Y mañana 20 horas En la red de Pablo Magno Sí, señor Le leo un cuentito Y después publico la tapa del cartero Vamos, Magno Ok Nos vamos Nos encontramos el sábado que viene Ya, espero que se hagan divertido tanto Como lo hacemos nosotros Haciendo este programa Nos vamos con música Nos vamos con la roca Hasta el sábado que viene Chau Feliz cumpleaños para Natalia Que esta noche estamos ahí Natalia Vergara ¡Suena! Cuidadito que viene el indio Viene el indio Que busca de la muchacha Cuidado nena Mira que te baja la chica Viene el indio Cuidado nena Mira que te baja la chica Cuidado nena Lindo si es de acá Escapó de la tía Escapó por bailar Cuidado nena Si te lo encontrás Que lindos peligrosos Si vos no sabes bailar Viene el indio Que busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Viene el indio Que busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica ¡Suena la roca! Viene el indio Me busca de una muchacha Me busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Viene el indio Me busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Cuidado nena Lindo si es de acá Escapó de la tía Está loco por bailar Cuidado nena Si te lo encontrás Que lindos peligrosos Si vos no sabes bailar Se metió en la disco a bailar No entendía que onda tosaba Y después de tanto buscar Encontró a la chica deseada Y la palmita fina arriba El indio, nena Busca sin cesar Hay una cara palida En la disco Para invitar a bailar Y bajarle la chica Viene el indio Me busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Viene el indio Me busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Cuidado nena Lindo si es de acá Se acabó de la aldea Y es sano como bailar Cuidate nena Si te lo encontrás Que lindos peligrosos Si vos no sabes bailar Viene el indio Me busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Viene el indio Me busca de una muchacha Ay, cuidado nena Mira que te baja la chica Y nos vamos Suena la boca Viene el indio Viene el indio